Primer punto de la orden del día, señor secretario. Proyecto de acuerdo en respaldo a las gestiones del gobierno bolivariano que preside el compatriota Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fundamentado en los principios de paz y solidaridad en relación a la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana. Es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Earle Herrera. Voy a hacer el uso de la tribuna de oradores, querido profesor. Bueno, muy buenos días, pueblo de Venezuela, invitados especiales, diputadas y diputados, ciudadana vicepresidenta, ciudadano vicepresidente, ciudadano presidente de la soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, tengo el honor de presentar el proyecto de acuerdo en respaldo a las gestiones del gobierno bolivariano que preside el compatriota Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentado en los principios de paz y solidaridad en relación a la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana. Es un momento histórico, verdaderamente, como en tantas otras oportunidades de nuestra historia, en este recinto se debatió acerca del territorio venezolano, de esta patria que nos legaron los libertadores. Y aquí, en el año de 1941, voy a citar unas palabras que resumen el dolor de patria y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con nuestro territorio. En el año 1941, el escritor, el poeta cumanea Andrés Eloy Blanco, decía las siguientes palabras, cito, conocemos muy bien la historia de nuestro destino negro, conocemos muy bien la leyenda que se nos atribuyó. Colombia era una universidad. Venezuela era un cuartel. Ecuador era un convento. Pero lo cierto es, ciudadanos diputados, que esta tierra levantizca, esta tierra de hombres retrecheros, esta tierra que nació en los cuarteles y se creó en los bivaques, durante una centuria ha perdido la quinta parte de su territorio sin disparar un tiro. Es esta tierra de paz, esta tierra de libertadores. Y cito hoy, 14 de julio, una efeméride que tiene que ver también con la larga historia de conflictos entre los países de América Latina. En las efemérides del día de hoy, ¿cómo que se llama el diputado de los videos? No, no es él. No, no es Ureña. Hoy aparece un efeméride que entraña una gran mentira que ha corrido a través de los años. Y dice, guerra del fútbol entre Salvador y Honduras. Hoy es 14 de julio. Y dice lo siguiente en efeméride. En 1969 estalla la guerra del fútbol, llamada así por los incidentes de un partido entre ambas selecciones durante las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Así nos lo presentaron las grandes agencias internacionales que Honduras y El Salvador se fueron a una guerra por un partido de fútbol que dejó unos 6.000 muertos en los campos de batalla. El origen de esta disputa provino de problemas limítrofes y del recién creado, escuchen esto, mercado común centroamericano que había generado roces comerciales entre las transnacionales privadas de los países. Durante los cinco días que duró el enfrentamiento hubo un saldo de 6.000 víctimas entre heridos y muerte. Aquí no hubo ninguna guerra de fútbol. Aquí sencillamente detrás de ese enfrentamiento armado del Salvador y Honduras estaban las grandes transnacionales entre otras la United Fruit Company que han venido provocando masacres a lo largo de la historia en América Latina y que entre esas masacres hay un pasaje que recoge Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Pero sí hubo una baja importante en esa guerra que se dio al traste con los intentos de que hubiese un mercado común centroamericano. Y aquí en nuestro país se empieza a reactivar el asunto del exequivo y se toma como bandera cuando se da en nuestro continente un proceso de integración concreto efectivo más allá de la retórica que se expresa a lo largo y ancho de esta última década y en la cual Venezuela ha tenido un papel de vanguardia y sería mezquino decirlo y así lo reconocen el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Ese proceso de integración dio al traste con lo que se llamó la alianza de libre comercio que proponía el gobierno de Washington el presidente Bush y hoy son una realidad la alianza bolivariana la alianza el ALBA TPC la UNASUR la CELAC y expresiones también de solidaridad y de trabajo conjunto y de nuevas relaciones en la América Latina como Petrocaribe. Frente a esta situación se reactiva nuevamente el problema del diferendo con Guyana o la controversia territorial y aquí estuvo el presidente Nicolás Maduro el día lunes donde se dirigió al país en un discurso memorable con mucha pedagogía para explicar ese problema y para dejar claro cuál es la posición de Venezuela ante esta situación. Y vuelvo a citar a Andrés Eloy Blanco el poeta decía el pueblo venezolano debe saber por fin dónde empieza la patria y dónde termina no es posible que todo el pueblo de Venezuela ignore todavía a esta hora qué forma tiene su madre geografía. esto viene desde 1941 cuando se discutían los límites con Colombia y en esos debates que se dieron y que realmente están recogidos valga la redundancia en el diario de debate del Congreso de la época que participaron ilustres venezolanos de distintas tendencias y que nos permiten a nosotros pasearnos por lo que ha sido todo este proceso que nos ha traído hasta aquí. en el plano de la discusión de estas situaciones y en el plano de la información los países que hemos tenido diferencias a lo largo de toda América Latina conocemos de los problemas del vecino o con quien discutimos a través de las grandes agencias transnacionales de la información nosotros nos vemos o vemos a los colombianos con los ojos de la asociante prex los colombianos nos ven a nosotros con los ojos de la UPI los argentinos ven a la chilena a través de la EFE porque nunca tuvimos mecanismos de comunicación y de información propia y por lo tanto la visión que teníamos en América Latina de América Latina era una visión que venía desde los países del norte pero además de eso los medios de comunicación esto que dice André Loy Blanco y lo señalaba también en el año 45 o 41 el doctor Rafael Caldera haciéndole una crítica a la forma en que los medios nuestros han tratado los problemas fronterizos y cuando lo tratan cuando no se han dejado llevar por el sensacionalismo por el amarillismo entonces intereses de otro tipo al servicio de transnacionales son los que han marcado la pauta editorial hoy en este conflicto en este diferendo en esta controversia que estamos discutiendo no es la excepción yo tengo aquí el hecho seguimiento a a este debate que estamos dando y les voy a a mostrar aquí tengo no les voy a leer todos estos periódicos ustedes no han almorzado todavía pero fíjense ustedes si ustedes agarran un diario uno de los importantes diarios del país ustedes van a conseguir aquí se van a conseguir que tienen 15 informaciones en un mes de esas 15 informaciones 9 el vocero quien le emite es el gobierno o una voz oficial de Guyana 3 son colombianos y apenas 3 venezolanos si apartamos las declaraciones de Colombia y nos centramos en el conflicto del esequivo tenemos 9 informaciones que este periódico le da a Guyana como vocero frente a 3 de Venezuela pero eso no es todo sino que esas informaciones cuando el vocero es el nuevo gobierno de Guyana tienen llamada en primera página en algunos casos abren la primera página de ese periódico y uno podría decir si pero es un periódico aquí se da otra situación este periódico forma parte de lo que se llama el grupo diario las américas es un cartel de medios impresos de américa latina conforman los 80 periódicos más importantes de américa latina el año pasado durante los hechos de violencia que dejaron unos 43 muertos este monopolio informativo se cartelizó para sacar una información todos los días la misma información en 80 capitales de américa latina en contra de la república bolivariana de venezuela eso al mismo tiempo era reproducido por los diarios del interior la radio y la televisión de cada uno de esos países estamos hablando de más de mil medios de comunicación realmente sincronizado en contra de un país en la historia de la comunicación en la historia del periodismo ustedes no van a conseguir un precedente sobre esta situación no ha habido ni siquiera en la revolución cubana cuando era atacada por todo occidente aquí realmente se complotaron se confabularon todos estos medios para ir en contra de un de un país y en ese contexto se da el tratamiento informativo del que les estoy señalando donde el vocero cuando no es Guyana adivinen es la ExxonMobil la ExxonMobil esto nos lleva a otra cuestión compatriota pueblo de Venezuela nos lleva a lo que dos autores Jack Belge y Bernatoma escribieron la guerra secreta del petróleo nosotros vemos como abren la información y dicen Exxon estudia viabilidad comercial en zona en disputa el vocero es la Exxon Guyana convocará a embajadora venezolana por expresión de límite el vocero es el gobierno de Guyana Guyana pedirá esto no yo no lo estoy leyendo la crónica de Guyana sino un periódico de Venezuela Guyana pedirá a las Naciones Unidas resolver la disputa limítrofe con Venezuela esto es muy importante el jueves 11 de junio el jueves 11 de junio la cancillería guyanesa informaba y así lo destaca este periódico en su primera página Guyana pedirá a la ONU resolver disputa limítrofe con Venezuela el vicepresidente fíjense ustedes esa cancillería que el 11 de junio dijo vamos a ir a las Naciones Unidas para resolver el problema con Venezuela hoy día dice que desconoce el acuerdo de Ginebra el acuerdo de Ginebra que se firmó en el año de 1966 ¿qué hizo cambiar en apenas un mes al gobierno de Yorktown? ¿qué lo hizo cambiar? bueno lo hizo cambiar las presiones de una transnacional que es la Exxon móvil y es precisamente la empresa que muchos no quieren nombrar y que se ha venido y que está inmiguida entrometida en esta nueva etapa del conflicto que nosotros estamos llevando con Guyana aquí seguramente a lo largo del debate mis compañeros lo van a van a van a hablar con el pueblo de Venezuela porque es necesario hacer que los antecedentes históricos como empezó este despojo como nosotros estamos aquí debatiendo lo que es producto de un legado colonial como el imperio británico fue avanzando para despojarnos a nosotros del territorio del exequivo como como intervinieron aquí los Estados Unidos en nombre de una doctrina que le ha servido entre otras cosas para apoderarse de territorios de América Latina y de otras partes del mundo esa es la historia esa historia que dice Andrés Lloyd Blanco que la conocemos muy bien la conoce muy bien el poeta pero no la conoce muy bien un pueblo al que se le han mentido y al que lo ha engañado estos documentos compatriotas cuando ustedes agarran un periódico de Venezuela fíjense que ni siquiera lo he nombrado porque no es lo importante cuando usted agarran un periódico de Venezuela y a lo largo de un mes el 80% de su información procede de voceros de Guayana de Guyana estos son documentos que van a utilizar que van a utilizar los enemigos de Venezuela en cualquier otra instancia y que le están sirviendo a la mesa estos medios de comunicación detrás de los cuales están esos intereses transnacionales de la ESO móvil y de otras empresas interesadas en las riquezas que hay tanto en el Esequibo como en el mar territorial y en la plataforma continental que genera ese territorio antes de proponer el proyecto de acuerdo hoy yo quería cerrar con lo siguiente de pronto esta campaña que ustedes ven por el asunto Esequibo cesó y de repente los medios que venían exacerbándola callaron porque se dieron cuenta cuál era la reacción del pueblo venezolano frente a lo que se puede denominar una traición mediática descarada cotidiana sistemática y cambiaron realmente de tratamiento informativo en este sentido por eso es que dicen que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reacciona 27 meses después que se planteó este problema no este es un problema que siempre ha estado en la agenda del gobierno revolucionario sin que por eso se renuncie a lo que es un sueño de todos los países pero que fue sueño de nuestros libertadores que es el de la integración latinoamericana el que tú luches por la integración latinoamericana no te lleva a ti a renunciar a ningún derecho ni a ninguna reclamación esa ha sido la conducta que ha tenido nuestro gobierno muy distinto a aquellos que pretendían irse al sur de Venezuela a hacer turismo armado que quería que le prestaran un barco para irse a hacer allá un turismo bélico y regresar aquí con una bandera que no tiene esta es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela con patriota esta constitución se elabora no solamente porque el pueblo de Venezuela fue convocado por primera vez en su historia para que participara en su redacción en su elaboración sino que hubo un señor que nos entregó a los constituyentes de 1999 un folleto un libro titulado ideas fundamentales para una constitución proposición de Hugo Chávez Fría y esta constitución y esta constitución compatriota en su artículo 10 se lo voy a leer incorpora y le da rango constitucional a los sentimientos que frente a su territorio a los derechos históricos de nuestro país se han mantenido pero que los otros textos constitucionales no lo expresaban en la forma directa en que lo hace la constitución de 1999 título 2 del espacio geográfico y la división política en su artículo 10 dice lo siguiente el territorio toma una parte de las demás constituciones inclusive la de 1811 pero agrega algo muy importante el territorio y demás espacios geográficos de la república son los que correspondían a la capitanía general de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad eso es lo que agrega la constitución de la república bolivariana de Venezuela los tratados y laudos no viciados de nulidad y esto nos remite inmediatamente a la denuncia de Venezuela de que el laudo de París de 1999 es nulo y es írrito y quedó establecido allí en la carta magna de la república bolivariana de Venezuela esta es una propuesta de Hugo Chávez a quien por cierto por estos días han querido sacar descontextualizando frases del presidente cuando aquí no es esta oposición la que puede darle a Hugo Chávez lecciones de patriotismo la última palabra del comandante Chávez las pronunció el 8 de diciembre se vino enfermo y la cerró con esta palabra tenemos patria pase lo que pase tenemos patria esa es la patria esa es la patria que nos legó el comandante Hugo Rafael Chávez Fría la patria con su territorio esequivo con su territorio integral la patria de todos y cada uno de los venezolanos estamos dispuestos a defender la patria que describió aquí el lunes pasado el presidente Nicolás Maduro Moro la patria por la que convocó a que los venezolanos y los venezolanos en todas las esquinas del país defendamos el territorio esequivo ese es el regalo de Hugo Chávez y no es una derecha y no es uno y no son unos medios de comunicación social siempre expuestos al servicio de intereses transnacionales que son incapaz y no quieren que se diga ExxonMobil no son ellos los que van a darle al presidente Chávez y a su memoria lecciones de patriotismo esa derecha que decía tenemos patria pero no hay papel higiénico y que analizó realmente el altísimo contenido histórico de los sentimientos más profundos del pueblo venezolano el presidente Chávez cuando en Guyana se intentó instalar una plataforma de lanzamiento de cohetes con una empresa estadounidense inmediatamente alzó su voz y Guyana tuvo que desistir de que en ese territorio se colocara ninguna plataforma de lanzamiento de cohetes y cada vez que se intentó vulnerar la soberanía de Venezuela o se quiso violar el acuerdo de Ginebra tratando de tomar esas iniciativas en ese territorio hubo la protesta de Venezuela y el reclamo incluso cuando introdujeron allí un buque para hacer exploraciones fue detenido por la armada venezolana y fue llevado hasta la isla de Margarita y así ha sido la actuación del gobierno bolivariano esa es la actuación de los hijos de Chávez de las hijas de Chávez y es con ese coraje y es con esos principios y con las enseñanzas de patriotismo de nacionalismo pero también de integración latinoamericana también con ese profundo sentimiento de la patria grande que nosotros vamos a defender toda la integridad del territorio de Venezuela muchas gracias ciudadanos diputados señor presidente le pido le pido le solicito al ciudadano secretario que lea el proyecto de acuerdo por favor la asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como vocera del pueblo soberano. Acuerdo en respaldo a las gestiones del gobierno bolivariano que preside el compatriota Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentado en los principios de paz y solidaridad en relación a la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela como Estado democrático y social de derecho y de justicia, siguiendo el ejemplo histórico del padre del libertador Simón Bolívar y nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez, sobre la base de los principios y valores de libertad, independencia, paz, solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, rechaza cualquier tipo de provocación que atente contra la diplomacia bolivariana de paz. Considerando que uno de los principios universales recogidos en la Carta de las Naciones Unidas es fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de autodeterminación de los pueblos. Considerando que el pasado 7 de junio de 2015 el nuevo gobierno de la República Cooperativa de Guyana emitió un comunicado con un tenor altisonante, seguida de una serie de declaraciones que pretenden socavar la dignidad del pueblo venezolano, detrás de la cual se encuentra la empresa petrolera transnacional ExxonMobil y el Lobby Petrolero Internacional Estadounidense, lo que constituye una peligrosa provocación contra la diplomacia bolivariana de paz que desarrolló el Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez y sostenida por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Considerando que la controversia territorial entre Venezuela y Guyana data de más de un siglo de existencia, cuando producto de componentes coloniales e imperiales se despojó a nuestra patria de un vasto territorio sujeto desde entonces a reclamación. En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela mantiene su posición de considerar nulo e hídrico el laudo arbitral de París del 3 de octubre del año 1899, debido a lo que se conoce en derecho internacional como actos contrarios a la buena fe, acaecidos por parte del gobierno británico y de los integrantes del tribunal exigiendo la aplicación de la máxima jurídica, nulum quuds et nulum effectum producit. De un acto nulo, todos los efectos derivados son nulos. Considerando que en 1835 el gobierno británico asignó a Robert Herman Schottburg la tarea de demarcar el límite occidental de la Guyana británica, la cual Venezuela no aceptó, ya que colocó toda la cuenca del río Cuyudí dentro de la colonia, reclamando Venezuela todas las tierras del oeste del río Esequivo como su territorio, en base a los límites de la Gran Colombia y los de la Capitanía General de Venezuela. Derechos de los que es hereda de acuerdo al principio uti posinetis iuris, del latín como poseís de acuerdo al derecho, así poseeréis. Considerando que en 1897 el presidente de Estados Unidos de América, Robert Cleveland, utilizó la presión diplomática para que las partes aceptaran un arbitraje viciado, el cual se llevó a cabo en París en 1898, sin representación de ningún venezolano, debido a que tanto el imperio británico como el naciente norteamericano consideraban a nuestra patria como un país semibárbaro, razón por la cual prefirieron negociar directamente con representantes sajones originarios de Estados Unidos y no con venezolanos, a quienes consideraban idios bananeros con honor a trópico y hombres de color semibárbaros, con quienes no podían discutir el tema en la misma mesa. Lo hablando así, emitió un laudo viciado de nulidad que adjudicó alrededor del 94% del territorio en disputa a los británicos. Considerando que ante la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, la República Bolivariana de Venezuela mantiene su posición firme de proseguir con el mecanismo de buen oficiante bajo la figura del Secretario General de las Naciones Unidas, ratificando así el compromiso de solidaridad, hermandad, paz y complementaridad del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez y la política exterior bolivariana de paz para consolidar el legado de la unidad latinoamericana. Como bien lo decía el libertador Simón Bolívar, la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Considerando que el pasado 6 de julio de 2015, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en sesión especial de la Asamblea Nacional, emitió un mensaje histórico a todo el pueblo venezolano, haciendo un llamado a la lucha por la defensa del país en el marco de una situación de agresión y acoso que pretenden atentar contra la paz y la seguridad de nuestro país y la región latinoamericana y caribeña, reafirmando el compromiso por la unidad de los pueblos y el fortalecimiento de nuestro sistema de relacionamiento internacional, del cual Venezuela es protagonista en pro de la resolución pacífica de las controversias, así como el uso del diálogo y del derecho internacional como mecanismo de entendimiento bilateral. Considerando que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tomó una serie de medidas políticas y diplomáticas, con vistas a hacer frente a la escalada de agresión por parte de los poderes internacionales que están tras el gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Acuerda, primero, respaldar la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Asamblea Nacional, en cuanto que es muestra del compromiso revolucionario con todo el pueblo venezolano y con el respeto de los principios propios de la política exterior bolivariana, consistente en la paz internacional, la democracia, el respeto a la soberanía y la resolución pacífica de controversias con nuestros países vecinos. Segundo, rechazar categóricamente los comunicados y declaraciones del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, debido a que constituyen una provocación y atentan contra la diplomacia bolivariana de paz. Tercero, apoyar las decisiones políticas y diplomáticas, que en el marco de la sesión especial del día 6 de julio de 2015, tomó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con vistas a asegurar la paz y la estabilidad en las relaciones con nuestros países vecinos, con nuestros países vecinos, en especial con la República Cooperativa de Guyana. Talas decisiones fueron llamar a consulta a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Cooperativa de Guyana, ordenar al Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores la revisión integral de las relaciones con el gobierno de la República Cooperativa de Guyana. El presidente Nicolás Maduro Moros entregó carta a través de la Cancillería al señor Baquimón, secretario general de la ONU, para la pronta e inmediata designación del buen oficiante en el marco del Acuerdo de Ginebra para resolver el asunto de la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana. Solicitar a la Troika de la CELAP, bajo la presidencia pro témpore de Ecuador, convocar el diálogo directo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ordenó el despliegue internacional para explicar la justicia del reclamo de la República Bolivariana de Venezuela sobre Guyana Esequiba, en atención a las recomendaciones del Tribunal Supremo de Justicia, el decreto 1787, que crea las zonas de defensa integral, que fue sustituido y mejorado en todas sus partes por el decreto 1859, publicado en Gaceta Oficial 406.96, de fecha 6 de julio de 2015, se crea la Comisión Presidencial para Asuntos Limítrofes de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, rechaza la política de dominación internacional que protagonizan la transnacional petrolera ExxonMobil y los aparatos políticos de los Estados Unidos de América, quienes pretenden violentar la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano, utilizando como vía el recientemente conformado gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Quinto, unirnos al llamado del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, a la unidad nacional y al debate político y académico en todo el país, en torno a la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana, y fomentar, desde esta instancia legislativa, una cultura de paz y de respeto a la dignidad de nuestro pueblo y de toda nuestra América. Sexto, ratificar el respaldo a lo expresado por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, cuando afirmó dentro del Acuerdo de Ginebra, todo fuera del Acuerdo de Ginebra, nada. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 14 días del mes de julio de 2015, año 205 en la Independencia, 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, Primer Vicepresidente, Tania Díaz, Segunda Vicepresidenta, Fidel Ernesto Vázquez, Secretario, Elvis Junior y Drobo, Subsecretario. Es todo, Presidente Diosdado Cabello. Gracias, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Leído la propuesta de acuerdo, tiene la palabra el Diputado William Dávila. Gracias, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Este tema siempre ha sido interesante, muy importante, porque tiene que ver con el desarrollo de la política anticolonialista, tanto de América Latina como de Venezuela. Las raíces bolivarianas del padre de nuestra patria, Simón Bolívar, cuando allá en 1817, decretó a la provincia de Guayana como provincia nuestra, y llegó incluso con un nuevo decreto de un solo artículo, establecer la octava estrella de la bandera nacional. Y después fuimos viendo en el desarrollo de los tiempos, como el imperio británico, después que adquirió esos terrenos de Holanda, de 20 mil millas cuadradas, que fue lo que adquirieron de Holanda, cuando se produjo el laudo arbitral de octubre de más de 50 mil millas. Apenas le habían dejado 5 mil millas a Venezuela, en lo que corresponde a la desembocadura del río Orinoco. Pero es bueno recalcar lo siguiente, que en el desarrollo de las contradicciones internas de la política de Guyana, sobre todo en los tiempos en que Chedi, Hagan y Burhan tenían aquella pelea interna, uno de ellos incluso se oponía a que el imperio británico le otorgara la independencia. de Guyana, en aquel entonces británica. El gobierno democrático de Rómulo Betancourt, consecuente con su política anticolonialista desarrollada en la décima conferencia americana de la OEA, que dio nacimiento a la carta de la OEA, mantuvo siempre una posición de apoyo a la independencia de Guyana. Nunca nos opusimos a la independencia de Guyana, cosa que sí sucedió, como acabo de señalar, o los problemas de la política interna en Guyana mismo. El reclamo se inicia, dicen los historiadores, con el discurso de Carlos Sosa Rodríguez, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, cuando en 1962 produjo un discurso ante el Comité Especial, que hoy no existe, de las Naciones Unidas, y allí utilizó una frase que marcó la doctrina de la reclamación, que las Naciones Unidas, y le exigió a las Naciones Unidas, que se reserciera, que se reserciera, que se reserciera, o reserciera, justamente, el reclamo que Venezuela venía haciendo porque había cometido la Inglaterra de aquella época y el lado arbitral una injusticia histórica con Venezuela. Es decir, que a la par de la denuncia que después, posteriormente, el canciller de Rómulo Betancur, Marco Falcón Briceño, cuando ya propiamente, entonces, hace su discurso y denuncia el laudo por hírito y nulo, a la par de esa denuncia, seguía, precisamente, todas las negociaciones diplomáticas, hasta que en 1966, en el gobierno de Raúl Leóni, se firmó el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque estos presidentes tuvieron claro un principio fundamental en Derecho Internacional, y es que el silencio otorga. La quiesencia en Derecho Internacional le da propiedad al otro. Y, precisamente, en 1968, en la isla de Anacoco, se construyó una pista de aterrizaje cerca del río Cuyuní. Y, asimismo, hubo una serie de acciones y de actuaciones de los gobiernos democráticos para evitar que la quiesencia se produjera. Y ese es un elemento fundamental que les digo aquí, porque quiero ratificar lo siguiente. Guyana no tiene derecho de fundamentar su desarrollo sobre la base del despojo y el desconocimiento de los derechos legítimos soberanos de Venezuela, que fue víctima del imperialismo británico y de las composiciones globales de la política en Asia. Pero, también, en el área de la verdad histórica, hay que señalar lo siguiente. Que no solamente es la Exxon la que tiene intereses geopolíticos, geoeconómicos, en esa zona de reclamación. También existe una empresa china, y ustedes lo saben, porque así salió publicado que en esa zona, en ese bloque del Starbrook, allí, la Exxon en el 2014, Exxon Exploration en producción Guyana Límite, 45% filial de Exxon Móvil, fue elegida por el gobierno de Guyana para el nuevo contrato exploratorio en el bloque Starbrook por 10 años más. Junto a sus socias, la Exxon Guiana Exploration Límite, 30%, filial de Exxon Corporation, y la CNOOC Nexon Petroleum Guyana Límite, 25% filial de la estatal china National Offshore Oil Corporation. Esa es la verdad histórica. Nosotros aquí estamos de acuerdo con lo que dijo incluso el mismo presidente Maduro en su educación aquí el lunes pasado. Estamos de acuerdo en lo que corresponde a las medidas políticas que ahí fueron anunciadas. Pero tampoco nosotros podemos decir que porque estemos de acuerdo con esa cuestión ustedes no asuman la responsabilidad histórica que su propio silencio llevó a la situación actual que tenemos de tensiones entre Guyana y Venezuela. Y si no veamos la realidad de la cosa, aunque le moleste a uno de los que habló antes de mí, pero para nadie es un secreto que en el año 2004 el propio presidente Chávez había dicho que no tenía ningún tipo de problema que se produjeran inversiones extranjeras de multinacionales allá en la zona de reclamación, echando ustedes por tierra 40 años de diplomacia social y diplomacia democrática de Venezuela. ¿Y qué dijeron ustedes entonces en el 2007? En el 2007 llegaron con un chauvinismo revolucionario etéreo diciendo que la reclamación era producto de las presiones de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno. Bueno, ahí se equivocó el presidente Chávez porque no era el gobierno de Burhan en ese momento. Era el gobierno de Ched y Hagán. Y todo lo contrario, ya se los dije. Hubo un acuerdo precisamente para que se firmara el acuerdo de Ginebra entre los ingleses, Guyana y Venezuela. Pero no solamente esa situación, sino que en septiembre del 2011 la Cancillería guardó silencio cuando Guyana se dirigió al Comité de Límites Especiales de las Naciones Unidas para solicitar una extensión de 200 a 350 millas náuticas de la plataforma continental y eso nos afecta a la salida de la plataforma continental de la zona económica exclusiva de la fachada atlántica. Si somos nacionalistas, yo le exijo aquí entonces al presidente Maduro envíe una nota diplomática diciéndole al presidente de Guyana que la fachada atlántica es de Venezuela y no es de ninguna empresa petrolera. Por supuesto que el calor de una campaña electoral que viene ya por allí y que ustedes saben que están derrotados ahora comienzan a politizar el tema. Ahora comienzan a crear un nuevo decreto ante el decreto Obama, ante el decreto tal, ante el otro decreto no. No, nosotros somos antiimperialistas y nacionalistas. Nosotros estamos claros en nuestras posiciones. Lo que pasa es que no utilizamos el nacionalismo y el chauvinismo nacionalista para ocultar los gravísimos problemas económicos y sociales que existen en Venezuela. Puede darme usted un segundo, pero el pueblo nos da 100 años de historia. 30 segundos, diputado. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Eduardo Piñate. Buenas tardes, gracias compañeros presidentes, camaradas presidentes, compañeros de la Junta Directiva, diputados de la bancada revolucionaria, diputados y diputadas, diputados y diputadas de oposición, compañeros estudiosos de la problemática, invitados especiales, compañeros y compañeras que nos visitan hoy. Un saludo revolucionario, bolivariano y chavista, todos y todos. Este es un problema, el tema que estamos debatiendo, es un problema del más alto interés nacional. Y uno tiene que hacer un esfuerzo por mantener la mesura, la serenidad, frente a la tergiversación de la historia que se intenta hacer y que ha intentado hacer el diputado que me antecedió. Nosotros, el gobierno revolucionario, el discurso que dio aquí el presidente Nicolás Maduro el lunes 6 de julio, es un discurso de profundidad desde el punto de vista jurídico, histórico, doctrinario, conceptual, que recoge dos elementos esenciales, a mi modo de ver, bien importante en este debate. Por una parte, lo que ha sido la posición que históricamente ha mantenido Venezuela frente a la situación, el elemento territorial, la controversia territorial que con Guyana tenemos desde el siglo XIX. Primero con el imperio británico y luego con Guyana. El compañero presidente Nicolás Maduro ratificó en todas sus partes lo que ha sido esa línea de conducta histórica del gobierno, del pueblo de Venezuela, frente a esta controversia territorial. Y luego ratificó también una conducta que ha sido fundamental en la política exterior del gobierno revolucionario, primero con el comandante supremo Hugo Chávez y luego con el propio presidente Obrador Nicolás Maduro. Que es el sostenimiento, la lucha por la paz permanentemente y la diplomacia de paz como un elemento fundamental que en el marco del derecho internacional se levanta para resolver los problemas, las controversias, las diferencias internacionales. Me están tratando de provocar y no me lo van a hacer. Nosotros, en primer lugar, queremos decir lo siguiente, presidente. El despojo que hizo el imperio británico contra Venezuela a partir de los años 30 lo hace, entre otras cosas, partiendo de una situación histórica que no es la de hoy ni política. En el siglo XIX venezolano, luego de la muerte del libertador, de la traición de las oligarquías con el proyecto bolivariano, se desarrolla, se desata en Venezuela y en todo el continente una situación de inestabilidad política, de guerras civiles, de luchas entre caudillos que debilitaron, empobrecieron económica, políticamente a estos territorios frente al imperio británico que en aquel momento era el imperio colonial más importante de la época. Y ese es uno de los elementos que explican el despojo que hace el imperio británico de las tierras situadas en el territorio de lo que es la Guayana Ezequiva. Que como efectivamente lo decía el compañero E. Arle Herrera, dentro de las cosas que hay que reivindicar, es que la constitución bolivariana aprobada en 1999, a propósito de los que dicen que no hemos hecho nada en el gobierno bolivariano, la constitución recoge un principio fundamental en el artículo 10, y hay que volverlo a leer porque parece que se les olvida, el artículo 10 establece, el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales y laudos arbitrales no viciados, no viciados de nulidad. Y alguien puede decir que cuando el constituyente y el comandante supremo Hugo Chávez enviaron la propuesta a esta Asamblea Nacional Constituyente, y alguien puede decir que cuando la aprobó el constituyente que no estaba pensando, entre otras cosas, en la Guayana Esequiba, usurpada por el Imperio Británico y que heredó el gobierno actual, que heredó la República Cooperativa de Guyana, sin el consentimiento, sin la aprobación de Venezuela, la antigua República de Venezuela hoy, República Bolivariana de Venezuela. Decía el compañero E. Arle Herrera, señalaba algunos hitos, algunos de esos hitos están recogidos en este texto que mencionó el compañero presidente Nicolás Maduro y que yo voy a leer acá un momentico. Hablando de los que dicen que no hemos hecho nada y que la diplomacia venezolana, la diplomacia bolivariana, la diplomacia de la Revolución Bolivariana ha hecho silencio en todos estos años. El 19 de marzo del año 2000, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Fría, expresó en su programa dominical a los presidentes, cito, la oposición del gobierno de Venezuela a la instalación de una plataforma de lanzamiento de cohetes en el territorio sequivo. Asunto que lo estaban gestionando en aquel momento ante la administración de los Estados Unidos porque ese territorio está en reclamación. El 3 de julio de ese mismo año, óigame, diputado, que me antecedió, el 3 de julio de ese mismo año, en alocución durante el acto de creación de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, el presidente Hugo Chávez Fría afirmó que, y cito, Venezuela no permitirá que se instale en ese territorio que es venezolano, que es venezolano, una base de lanzamiento de cohetes. Eso no lo toleraremos. El sequivo es nuestro desde que el mundo es mundo y ejerceremos nuestra soberanía. Hugo Chávez Fría, 3 de julio del año 2000. El 23 de octubre de ese año, el presidente de la compañía Bell Aerospace Technologies INC, Andrew Bell, o Andrew Beal, informó la decisión, óyeme, diputado de oposición, informó la decisión de cesar operaciones comerciales con Guyana debido a la instalación de una base de lanzamiento de cohetes en la zona en reclamación. Ok. Luego, eso con el tema de la instalación de la base de lanzamiento de cohetes en el territorio de la Guayana Esequiba. En el año 2011, y aquí miente el diputado, miente descaradamente el diputado que me antecedió, tuerce la verdad histórica, la retuerce como la hacen los socialdemócratas toda la vida. Dice, el 30 de septiembre del año 2011, en Puerto España, se produce la declaración conjunta de la ministra de Relaciones Exteriores de la República Cooperativa de Guyana, Caroline Rodríguez Birkett, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ambos ministros reconocen que la delimitación, óigame, diputado que me antecedió, ambos ministros reconocen que la delimitación de fronteras marítimas entre los dos estados sigue siendo un tema pendiente y coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones. Es decir, la definición del mar, del espacio marítimo entre Venezuela y Guyana no está resuelta en tanto el territorio entre ambas naciones no esté definido en tanto la controversia territorial se mantenga. Por eso es que el diputado que me antecedió miente y tuerce la verdad histórica y aquí tenemos los elementos a mano. El 10 de octubre de 2013, ya bajo la presidencia del compañero presidente obrero Nicolás Maduro, se produjo el incidente con el buque de investigación oceanográfica RB Tecni Perdana cuando incursió en aguas jurisdiccionales de Venezuela. Esto genera una protesta por parte de Guyana y aunque el buque es dejado en libertad pocos días después, recuerden que fue llevado a la isla de Margarita, este hecho evidencia la necesidad de retomar las negociaciones por el referendo limítrofe. Es decir, nosotros, en primer lugar, desde que el compañero comandante supremo Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República, mantuvo vigente la posición de Venezuela con relación con la controversia territorial con la Guyana, siguiendo la tradición histórica que comenzó en 1811, cuando la Constitución de 1811 definió al territorio nacional como el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de los transformaciones políticas que se iniciaron el 19 de abril de 1810. de manera que y eso se ha mantenido en todas las constituciones. Hoy estamos en presencia, en presencia de una provocación, en presencia de un agravio de parte del nuevo gobierno de la República Cooperativa de Guyana y no tenemos ninguna duda y no tenemos ningún miedo y no tenemos ningún problema en decirlo, que detrás de esa provocación está la ExxonMobil y está el Departamento de Estado y el Pentágono de los Estados Unidos de Norteamérica. Está la Administración Norteamericana porque se corresponde con la misma línea que comenzó, por ejemplo, con el decreto ejecutivo del presidente Barack Obama del 9 de marzo de este año. 30 segundos, diputado. Estoy redondeando, compañero, presidente. Entonces, queremos decir lo siguiente para finalizar. Esta bancada revolucionaria respalda en todos sus términos el planteamiento hecho por el presidente obrero Nicolás Maduro aquí el día 6 de julio y además va a votar con los dos brazos en alto el acuerdo que fue presentado por el compañero diputado Yarle Herrera. Es todo, compañero presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado historiador. Tiene la palabra el diputado Andrés Velázquez. Gracias, presidente. Yo debo recordar aquí, es oportuno hacerlo, que hace aproximadamente dos meses yo planteé en esta cámara este debate. Planteé en sesión abierta o privada una reunión con la Cancillería y con el Ministerio de la Defensa se me respondió que yo estaba promoviendo un conflicto con los Estados Unidos. Fue la respuesta que se dio a esta bancada democrática de unidad. Y voy más atrás. Una comisión de parlamentarios en un legítimo acto de soberanía el mes de noviembre del año 2013 acudimos hasta San Martín de Turumbán, cruzamos el río Cuyuni, fuimos a territorio Esequibo, fuimos a la isla de Anacoco para llamar la atención al gobierno nacional en relación a lo que estaba ocurriendo y los contratos que estaba estableciendo el gobierno de Guyana en prejuicio del reclamo territorial de Venezuela. Eso lo hicimos. Y diferentes especialistas, distintos especialistas que comulgan con el gobierno y quienes no comulgan con el gobierno hicieron llamados también de atención en relación al tema y, bueno, se hizo caso omiso del asunto. Pues bien, sobre esto yo quiero entonces, dicho esto, señalar lo siguiente, esto es un asunto de Estado, esto no es un asunto de gobierno o de oposición, entiéndanlo, es un asunto de Estado que involucra a todo el país, por tanto, este proyecto de acuerdo en nuestra opinión y así lo propongo, una comisión de estilo de redacción que permita que ustedes tengan una opinión en relación al mismo. Yo creo que ya basta que ustedes vengan aquí con estos acuerdos elaborados y que nosotros tengamos que votarlo a juri porque sí. En ese sentido, por ser un asunto de Estado y porque daría muy mal mensaje, muy mal señal el hecho de que ustedes estén planteando este asunto como un problema de unos que están de acuerdo y otros que no lo están tratando de sacarle provecho político electoral a esto, es muy mala señal. Creo que en Venezuela no hay, y así lo afirmo, un solo venezolano que no esté alineado al éxito del reclamo territorial venezolano porque es legítimo y porque el exequivo es de Venezuela. Eso. Y estamos entonces en función de que el acuerdo parte del contenido de este acuerdo estamos totalmente tal como lo dijo el diputado William Dávila de acuerdo con las iniciativas propuestas con el gobierno nacional es por lo que me preocupa entonces que aquí se estén haciendo alusiones a que la derecha o a los apátridas o cosas por el estilo porque eso eso nos obliga exactamente a decir lo que dijo el diputado William Dávila si esto no lo asumimos como un asunto que nos compromete a todos por supuesto que yo estoy obligado entonces a decir porque así lo creo que una política exterior torpe contradictoria y confusa del gobierno es lo que nos coloca en esta situación que hoy nos encontramos en relación a el reclamo que tenemos y que por supuesto desmejora sin duda alguna nuestra condición una política exterior permisiva una política exterior complaciente sustentada en acuerdos comerciales con el propósito de lograr apoyos políticos es lo que hoy día nos tiene aquí y aquí se ha hecho alusión a lo que ha dicho el presidente Chávez en relación al tema del territorio sequivo el año 2000 pero el año 2004 como lo dijo el diputado William Dávila 21 de febrero exactamente dijo el presidente Chávez que no el reclamo limítrofe no puede estar opuesto a desarrollos del proyecto en territorio esequivo cita textual del presidente del presidente Chávez y adicionalmente el 7 de febrero del año 2008 luego de una reunión con el canciller el embajador de Guyana Odens Ismael declaró que Hugo Chávez podría dar un paso adelante para retirar el reclamo del esequivo el año 2008 dicho y declarado por el canciller pues bien yo creo que ese no es este no puede ser el centro del debate el centro del debate para nosotros es que todo el país esté alineado en esto y en consecuencia la actuación del gobierno es fundamental porque debe ser seria debe ser responsable debe ser no puede ser pervertido el debate en relación a este tema para usarlo como un asunto de política interna en un determinado momento electoral y en este sentido es por lo que ratifico la comisión de estilo para que nos pongamos de acuerdo y que podamos sacar también con nuestro punto de vista y dando por hecho de que aprobamos buena parte de lo que está allí con relación a las iniciativas anunciadas por el presidente que ustedes tengan esa seriedad en el tratamiento del asunto para que no nos pase como el hecho de estar revisando tener que estar revisando decretos a la mitad del camino como el caso del 1787 que en medio del problema hubo que estarlo corrigiendo enderezándolo y eso repito da muy mala señal y concluyo con la siguiente propuesta un acto soberano un acto nacional al que tenemos derecho con dos propuestas aquí entregamos nosotros meses atrás la ley para la defensa y desarrollo de la fachada atlántica de Venezuela por favor desempolguenla y adicionalmente anunciamos que vamos a presentar la ley para que esta asamblea también lo aborde vamos a presentar la ley que crea el estado esequivo al cual tenemos derecho y es un legítimo deseo y una legítima aspiración de acuerdo a nuestra constitución por parte del pueblo de Venezuela es todo presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Yul Yabur señor diputado gracias presidente colega diputados cuando comenzamos esta sesión presidente colega diputados nos reunimos con la fracción de diputados de la oposición en el ánimo de que pudiéramos lograr votar este acuerdo por unanimidad hubo el planteamiento hubo la discusión y allí se evidenció una vez más compañeros diputados presidente Diosdado presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello pueblo de Venezuela se evidenció una vez más que los intereses que defienden estos sectores del bipartidismo van en confrontación de los intereses del pueblo venezolano se pretendía que nosotros en el acuerdo en el proyecto de acuerdo obviáramos el papel integracionista que el presidente Hugo Chávez el comandante Hugo Chávez impulsó por la unidad latinoamericana y caribeña se pretendía por estos sectores que nosotros no denunciáramos la actuación histórica del imperialismo norteamericano y de sus instrumentos como la ExxonMobil en contra de los intereses de nuestro pueblo y no denunciar el saqueo histórico que se ha producido en contra de nuestros pueblos queríamos querían que obviáramos eso ese era el planteamiento que hacía la oposición y allí dijeron bueno déjanos ver si podemos votar esto déjanos ver cómo resolvemos eso no sabemos qué orientación recibió esa oposición ni quién los llamó si los llamaron como otras veces pero lo que sí es cierto y lo que reiteramos aquí frente a nuestro pueblo que es con quien tenemos compromiso que nosotros no estamos dispuestos a lograr una política traicionando a los intereses del pueblo venezolano traicionando el legado de Simón Bolívar y del comandante Chávez con todo lo relativo a la integración latinoamericana y caribeña en eso estamos bastante claros los diputados revolucionarios bolivarianos y bolivarianas en eso no se transige en eso no hay convenio que valga eso no es un problema de estilo diputado eso es un problema de fondo tiene que ver con los intereses que defendemos cada una de las partes eso tiene que ver con los intereses a los que respondemos cada uno de los diputados y diputadas que estamos aquí ustedes históricamente han defendido los intereses de los grupos económicos que han saqueado a este país que han expoliado a los venezolanos y venezolanas de su riqueza y aquí de este lado los venezolanos y venezolanas que siempre hemos defendido ese legado bolivariano de integración de unidad latinoamericana y caribeña y de defensa de la soberanía y la integración territorial ese es el conflicto que hoy se presenta aquí camaradas compañeros pueblo de Venezuela esto no es un problema únicamente limítrofe como lo ha querido presentar históricamente todo el periodo oligárquico burgués y el bipartidismo este es un problema político que tiene esencia política y como tal debe ser tratado se pretende que esto lo tratemos de manera meramente jurídica y técnica que vayamos avanzando en lo que ha significado una provocación como se ha dicho aquí por el diputado de Arle Herrera y por el diputado colega Piñate de lo que ha significado la provocación histórica del imperialismo en contra de nuestros pueblos asusando conflictos limítrofe en este caso entre la Guyana y nuestro país Venezuela pero es el instrumento que ha utilizado históricamente contra los pueblos entre los países de nuestra América y los países del mundo quiero presidente con su veña que se nos pase un video del comandante Hugo Chávez denunciando cual era la actitud histórica en el seno de las fuerzas armadas donde oficiales norteamericanos llegaban a las guarniciones a dar orientaciones de cómo actuar y en este caso específico de la controversia territorial hay una denuncia y una explicación del comandante Hugo Chávez pido permiso señor presidente mira Leonel está está en documentos está en documentos pero yo lo viví cuando gobernaba Guyana aquel hombre de izquierda se llamaba Forbes Borja casi hay guerra entre Venezuela y Guyana una vieja reclamación territorial de la que casi nadie recordaba porque viene de tiempos inmemoriales desde que estaba ahí la guayana inglesa hasta el esequivo comenzó a ser desempolvada y venían oficiales norteamericanos yo lo recuerdo yo era apenas un alfere por graduarme y estaba haciendo curso básico de comunicaciones y nos dieron una conferencia sobre el caso Guyana ¿quién la dio? un oficial gringo los gringos tenían presencia bueno tenían comando mandaban en la fuerza armada venezolana hasta hace ocho años que eso comenzó a desactivarse dirigían operaciones dirigían ejercicios de entrenamiento adoctrinaban a nuestros militares para la represión la escuela de las américas todo eso hay que enmarcarlo ahora yo recuerdo que casi hay guerra ahora después de 20 30 años sale la verdad nos querían utilizar para invadir Guyana a nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Borja gobierno de izquierda está en documentos Yadguevo incluso consiguió unos documentos allá en Guyana con complicidad de guyaneses de la derecha algunos militares otros civiles fíjate contra su propia patria solo para sacar a un gobierno de izquierda que fue elegido fue elegido hay que decirlo por cierto después estuvo aquel señor Borja Yagan yo conocía a su viuda que fue presidenta cuando yo asumí ella era presidenta es una buena amiga está allá el año 69 el 2 de enero de 1969 se incentivó un movimiento una rebelión el Rupununi que fue propiciada por los gobiernos de turno el gobierno de Leone y eso indudablemente sabemos cómo actuaba el imperialismo en esas décadas y en esos años frente a los países latinoamericanos y caribeños y eso buscaba tratar de debilitar y generar un golpe de estado contra un presidente guyanés que se había declarado antiimperialista Forbes-Burham y era cómo actuaba entonces esos gobiernos bipartidistas esos gobiernos puntofijistas al servicio del imperialismo norteamericano en contra de nuestros pueblos cómo actuaban en cada una de sus actuaciones allí veíamos por ejemplo la expresión de esa traición esa traición puntofijista que hicieron con el pueblo venezolano el 23 de enero de 1958 con la victoria del 23 de enero también fue expresada en lo internacional con acciones de este tipo eran acciones propulsadas por los gobiernos de turno para tratar de debilitar a las fuerzas patrióticas antiimperialistas y ya la ciudadana Janet Yagan que fue presidente de la República Cooperativa de Brasil lo alertaba de Guyana lo alertaba en el año de 1971 que visitó nuestro país invitada al cuarto congreso del partido comunista de Venezuela estos son documentos históricos en la página 384 decía Janet Yagan el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela fue planteado deliberadamente para usarlo como un arma contra las fuerzas antiimperialistas cuando se hacen suficientemente fuertes para amenazar sus intereses esa es la verdadera razón de que hoy se esté de nuevo reavivando esta controversia territorial que lleva más de un siglo la realidad es que los procesos de integración latinoamericana y caribeña que se han venido impulsando a lo largo de estos 15 años hoy cobran una fuerza indoblegable hoy han avanzado de manera sistemática de manera coherente de manera cohesionada en función de la defensa de los intereses de nuestros pueblos ese es el verdadero motivo y la verdadera razón ese es el origen del decreto Obama que fue promulgado en marzo de este año pero como tuvo una respuesta contundente como tuvo una respuesta contundente de los pueblos de las organizaciones internacionales de los gobiernos aliados se replantean una nueva estrategia recordemos camaradas compañeros pueblo de Venezuela la reunión que se diera en Washington donde fue dirigida por el vicepresidente de los Estados Unidos Biden planteando el 26 de enero de este año planteando de que Venezuela ya no era un surtidor confiable para los países del Caribe que había que buscar nuevas alternativas luego hubo la reunión en el contexto de la séptima cumbre de las Américas en Jamaica dirigida directamente por Obama y que fue un fracaso por la respuesta de los Caribe del Caricom planteando prácticamente lo mismo que había que buscar un nuevo formato y que ellos estaban dispuestos a suplir a lo que es Petro Caribe ¿qué se busca con esta política? se busca por supuesto transpolar lo que ellos plantearon en un primer momento de que Venezuela era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y que gobiernos hoy subordinados al imperialismo como los que están actuando en Guyana se planteen de que Venezuela es una amenaza para los vecinos es el papel que juegan los instrumentos del imperialismo a través de los medios de comunicación es la campaña internacional nosotros de aquí presidente Diosdado Cabello desde la Comisión de Política Exterior y Defensa de la Asamblea Nacional hemos establecido un cronograma de acción de los parlamentarios en el ámbito nacional e internacional para debatir e informar con todo nuestro pueblo sobre estos acontecimientos y desmontar desmontar todo lo que ha significado la campaña de satanización de tratar de ilestimar a las instituciones del Estado venezolano quiero señalar desde aquí compañeros compañeros diputados y diputadas el gobierno revolucionado revolucionario liderado en su primer momento por el comandante Hugo Chávez y hoy por el presidente Nicolás Maduro jamás jamás ni un segundo a lo largo de todos estos años dejó de defender a la patria venezolana los intereses de los venezolanos y venezolanas y latinoamericanos y caribeños hoy se nos quiere plantear por parte del imperialismo que la patria es únicamente ese territorio en reclamación nosotros estamos claros que ese territorio le pertenece por derecho a Venezuela pero queremos reiterar que para los revolucionarios y revolucionarias sin dejar de lado la defensa de nuestro efectivo para nosotros también está en primer orden de la batalla y de la lucha de que la patria grande es América de que la unidad latinoamericana y caribeña es esencial para seguir avanzando en los procesos que se vive en nuestro país bien claro lo tenía el comandante Hugo Chávez aquí en una declaración del día 19 de marzo del 2009 ya voy a culminar presidente dijo el comandante Chávez Venezuela tiene títulos históricos Venezuela tiene derechos históricos jurídicos sobre el territorio ese equipo no es culpa del hermano pueblo de Guyana esa situación nosotros eso lo comprendemos comprendí el comandante Chávez que era una cuña del colonialismo y del imperialismo actual que estaba en el corazón de lo que era el motor de la construcción de los instrumentos de integración latinoamericana y caribeña como es Venezuela y por eso que desde un primer momento se planteó darle el tratamiento político no el tratamiento guerrerista no el tratamiento vericista que hoy sectores de la oposición con discursos chauvinistas con discursos patrioteros quieren venir aquí a imponer y hacer un show frente al pueblo venezolano acuerdos en materia de cooperación que se han establecido entre nuestros pueblos acuerdos como proyecto de configuración del eje vial del escudo guayanés es parte de esa política de integración latinoamericana y caribeña proyecto de mejoramiento de la cadena de frío para los sectores no tradicionales y lácteos acuerdo energético de Petrocaribe centro de rehabilitación y reinserción social comisión mixta sobre drogas venezuela guiana memorándum de entendimiento para la creación del comité de preservación investigación y solución de incidentes pesqueros estos son parte de los tratados y otro de ellos plan de becas internacionales de funda yacucho es la política que ha llevado a cabo el gobierno revolucionario una política basada en la cooperación en la solidaridad en la complementariedad entre nuestros pueblos nosotros desde esta asamblea nacional queremos exhortar a hacer un llamado a los sectores progresistas a los sectores revolucionarios al hermano pueblo de Guyana a impedir la escalada guerrerista y belicista provocadora de la oligarquía subordinada al imperialismo y a voceros del gobierno de Guyana son los mismos voceros que actúan aquí como derecha venezolana como oposición venezolana que tratan de azuzar este conflicto y se pretende utilizar un discurso belicista ese no es el discurso revolucionario ni bolivariano nuestro discurso es de la unidad latinoamericana y caribeña y por supuesto queremos proponer ciudadanos presidentes ya para culminar seguir avanzando en ese desarrollo binacional entre los pueblos bajo los principios de solidaridad complementariedad con los aupicios de la CELAC de ALBA de UNASUR de Petrocaribe sin la presencia de transnacionales sin que esas transnacionales y corporaciones puedan expoliar y se sigan aprovechando de nuestros recursos y es nuestra responsabilidad histórica seguir actuando como lo hemos venido haciendo con ecuanimidad y responsabilidad para no servir a los instrumentos del imperialismo y a esta política que solo favorece al complejo industrial militar y a las transnacionales y corporaciones en función de acumular su riqueza gracias ciudadano presidente esto colegas diputados gracias diputados tiene la palabra el diputado Barragán señor presidente colegas parlamentarios una nota previa se habla de Borja y por supuesto que en la edición que ha que puyado los parlamentarios del gobierno de un libreto no puede aparecer por ejemplo estudios como los de Sadio Garabini sobre la política exterior guyanesa porque para la mayoría de los parlamentarios oficialistas el tema la materia constituye toda una novedad mientras que para la bancada democrática de la oposición constituye una vieja preocupación un sentimiento patriótico que hemos reflexionado y meditado y que no da suficiente fuerza moral para clamar por los justos y legítimos derechos del pueblo venezolano a un territorio que incluso más de 30 constituciones bajo el principio del utis posidetis yuri pertenece a nuestra nacionalidad varias veces la bancada democrática de la oposición ha planteado el debate con la negación de la mayoría oficialista e incluso el 9 de junio preocupados por el silencio que trata de imponer el oficialismo más de 30 parlamentarios de la oposición hicimos una solicitud a la comisión de política exterior pidiendo la palabra para referirnos responsable seria y sobriamente con el tema al tema es una petición que se corresponde con una visión que tiene la bancada opositora que es que el tema lejos de partidizarse de reducirse a la miserable dimensión político e ideológica de turno debe responder a una convincente sobria y coherente política de estado y no podemos extraviarnos porque se trata de la historia venezolana y se trata de la responsabilidad que tenemos con las generaciones sucesivas podemos hacer acá distintas observaciones el retiro del embajador en Guyana la revisión de las relaciones con Guyana e incluso todo lo que respecta a el agente de los buenos oficios eso lo pudo hacer la cancillería venezolana antes de que viniese el presidente Maduro a esta cámara en su largo monólogo a explicar situaciones que la ineficaz cancillería nuestra no ha podido responder pero como se trata de una política de estado que estamos reclamando y reclama con fuerza del pueblo venezolano hablamos de aportes ya el diputado Velázquez habló de la ley de defensa y promoción de la fachada atlántica además los diputados del estado Bolívar partiendo del municipio Sifontes han planteado un proyecto de ley especial del estado Esequibo y le agradecemos mucho la invitación que nos hicieron para conocerlo para intercambiar ideas sobre la materia siendo un proyecto elaborado por un especialista en materia constitucional como el doctor Sergio Urdaneta como se trata de hacer aportes para que no nos sorprendan situaciones sobrevenidas hemos incluso sugerido la necesidad de que la bancada democrática de la oposición sea integrante del consejo nacional de defensa como miembro no permanente porque esta representación popular irreductiblemente plural necesita enterarse de las situaciones y de las circunstancias que pueden incluso por un descuido o por una decisión irresponsable generar una tragedia insistimos que con mucha serenidad con apolomo con seriedad con sobriedad con sentido venezolanista hay que tomar este tema meditarlo reflexionarlo para poder defender convincentemente nuestro territorio para quienes pasamos el cuyuní y sentimos y nos sentimos en la emoción de pisar territorio venezolano por supuesto que esto no es un tema baladí pasajero y presto para el discurso y la propaganda gubernamental para quienes estuvimos en Anacoco por supuesto a nosotros nadie nos echó el cuento ustedes tienen que visitar ese territorio para que alguna vez se sientan realmente venezolanos como legítimamente nos sentimos quienes de este lado estamos asumiendo con responsabilidad una materia delicada que merece la atención la consideración las indéresis la moderación la prudencia la discreción de quienes estamos sentados acá en representación de todo el pueblo venezolano es todo señor presidente colegas parlamentarios gracias diputado tiene la palabra el diputado William Fariño buenas tardes camaradas presidentes de la asamblea nacional compañeros compañeras de la directiva de la asamblea los diputados patriotas bolivarianos chavistas ¡viva Chávez! lo decimos con mucho orgullo un saludo a los diputados de la oposición venezolana lo afirmaba muy bien el diputado Yul Yabur y hay que darlo como testimonio al pueblo venezolano hoy en la mañana hubo una reunión para revisar este acuerdo hubo dos cosas que fueron inaceptables por nosotros la primera compatriotas querían sacar de allí el nombre de nuestro amado comandante Hugo Chávez y no lo aceptamos segundo querían sacar también de allí a la ExxonMobil eso hay que darlo como testimonio a la historia por esa razón nosotros hoy queremos decirle a nuestro pueblo la información cierta de esta situación en primer lugar reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro como jefe de estado es el primer presidente de la república que en la historia venezolana ha venido al parlamento nacional a informarle a nuestro pueblo sobre esta situación que tiene que ver con la controversia territorial que tenemos sobre el exequivo y hemos visto en estas últimas semanas mis compatriotas y hay que decirlo así porque se ha puesto esta situación en un punto árgido y apremiante ha llegado un gobierno guerrerista un nuevo gobierno a la república cooperativa de Guyana ha llegado un jefe de gobierno un brigadier general formado en el World College de Estados Unidos en Washington ha sido formado en Londres en un militar absolutamente al servicio de las protecciones imperiales y precisamente en ese marco en esa jugada conjuntamente con la ExxonMobil se quieren apoderar de la plataforma continental atlántica venezolana ¿cuál es el objetivo ulterior? todos lo saben en este planeta todos lo saben mis compatriotas Venezuela es la gran reserva de petróleo es la gran reserva de petróleo de la humanidad tenemos reservas comprobadas por más de 300 mil millones de barriles de petróleo y sabemos que podemos llegar casi a mil millones de barriles de petróleo cuando se acabe el petróleo en el planeta es en la faga de Lorinoco y en la fachada atlántica venezolana que estará el petróleo esa es la causa de esta situación porque esta diplomacia pendenciera de este nuevo jefe de gobierno ha venido insultando al pueblo y al gobierno venezolano y eso es inaceptable es lamentable y tengo que decirlo nuevamente la oposición venezolana va a tener una oposición apátrida hipócrita y hay que decirlo acá y ya lo verán mis compatriotas en pocos minutos votaremos este acuerdo y van a ver cuáles son los que votan a favor y apoyar este acuerdo yo le pido yo le pido mi camarada presidente de Odao Cabello si tiene la posibilidad de que la votación sea con nombre y apellido nominal para que quede en la historia para que vea que aquí hay un pueblo patriota de diputados y diputadas que vamos a apoyar el acuerdo igualmente mi compatriota quiero decirle camarada presidente que el pueblo venezolano lo respalda y por esa razón los diputados y diputadas patriotas mi camarada conjuntamente con la cancillería nos iremos por cada pueblo de Venezuela en cada escuela con nuestros niños con nuestras niñas con nuestros campesinos con nuestros estudiantes con todos los sectores sociales con las universidades con los gremios y con mis compatriotas soldados y soldadas un saludo a la fuerza armada nacional bolivariana que sabe lo que es la defensa de nuestro territorio iremos a los cuarteles iremos a las bases aéreas iremos a las bases navales allí donde hay un soldado un hombre y una mujer venezolana estaremos con ellos por eso mis compatriotas nosotros la bancada bolivariana la bancada chavista y patriota vamos a respaldar este acuerdo de nuestro presidente y le decimos a esta diplomacia pendenciera de este nuevo jefe de gobierno no se equivoque señor no confunda la cortesía con la valentía el hecho de que seamos un pueblo amoroso el hecho de que seamos un pueblo amante de la paz no significa que somos pendejos tenemos un sentido profundo del deber de nuestra patria de nuestro deber con nuestro territorio sagrado que es el exequivo así que no se equivoque con nosotros daremos esta batalla mi compatriota en el campo diplomático por eso esta bancada apoya todas las medidas que por estos efectos está haciendo nuestro jefe de estado en el marco del acuerdo de ginebra todos los efectos todas las plámites todas las disposiciones la haremos en este marco porque sabemos que esta pretensión que tiene este nuevo jefe de gobierno de Guyana es provocar un conflicto de alta intensidad en el atlántico con pretensión de quitarnos a nosotros nuestra faja petrolífera de Lorinoco por esa razón le decimos no le vamos a aceptar más ofensa a nuestro pueblo no le vamos a aceptar más intolerancia lo esperamos en el marco del acuerdo de ginebra y allí en el marco de la paz daremos las batallas necesarias es todo señor presidente muchas gracias compatriota ¡Viva Venezuela! ¡Viva Nesquivo! Gracias diputado William Fariñas tiene la palabra el diputado Abelardo Díaz Sí muy buenas tardes ciudadana vicepresidente muy buenas tardes colegas parlamentarios bueno por la alocución que hace el diputado que me antecedió pues lo que nos damos cuenta es que lamentablemente en este tan importante tema hoy vienen en procura de un show y el patriotismo el nacionalismo reclamar la tierra que nos pertenece no puede formar parte de un show porque decir que el exequivo es nuestro no puede ser solo una consigna tiene que ser convertido en una realidad y para eso tenemos que primeramente unirnos los que somos verdaderamente patriotas y los que hemos nacido en esta hermosa tierra venezolana unirnos unirnos más allá de las mezquindades unirnos más allá de los colores unirnos más allá de una posición política partidista yo pedí intervenir en este tema porque específicamente el 24 de marzo intervino en este hemiciclo y a las 5 de la tarde exactamente cuando se debatía contra el decreto Obama yo decía en mi intervención que ojalá le pusiéramos esa misma pasión que le estaban poniendo en la firma contra ese decreto se la pusiéramos en un acuerdo en que firmáramos un acuerdo donde todos nos uniéramos en la recuperación del exequivo como tierra venezolana eso lo dice el 24 de marzo y el presidente de esta asamblea nacional que lamento que se haya retirado lo que hizo fue que me cortó el sonido lo que hizo fue que declaró que yo estaba fuera de orden lo que hizo fue que evadió tocar el tema del exequivo y eso fue público notorio y comunicacional pero yo hoy quiero aprovechar que hoy se conmemora una fecha hoy se conmemora 199 años de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda yo quisiera hoy que en honor a Miranda nos pusiéramos de acuerdo por primera vez en una manera seria y responsable yo quisiera que hoy votáramos un acuerdo por unanimidad pero para votar un acuerdo por unanimidad en este tema señora vicepresidenta tenemos que sacarle a este acuerdo el matiz político partidista porque eso no ayuda a que nos encontremos todos los venezolanos y recuperar el exequivo bien merece que nos encontremos todos los venezolanos como bien dijeron hace rato no puede haber en esta tierra de Bolívar un solo venezolano que no quiera que recuperemos nuestra soberanía sobre el exequivo estoy seguro que no lo hay pero tampoco podemos permitir que ustedes vengan a montar un show con ese tema este acuerdo que ustedes hoy nos presentan además de colocarle ese matiz político partidista en un acuerdo lleno de alabanzas al presidente aquí no nos sirve para nada las alabanzas al presidente aquí lo que nos sirve es una acción decidida seria y responsable en aras de la recuperación de nuestro territorio este acuerdo señora vicepresidenta y colegas parlamentarios la verdad cuando se lee aquí por ningún lado hay una acción decidida recuperar el exequivo este es un acuerdo tímido este es un acuerdo timorato este es un acuerdo guabinoso y en el tema de recuperar la soberanía contra el exequivo no puede haber espacio al guabineo no puede haber espacio a la timidez aquí tenemos que hacer un acuerdo lleno de pasión lleno de responsabilidad lleno de compromiso lleno de dignidad lleno de patriotismo pero también lleno de cojones y de voluntad para recuperar esa tierra que también es tierra venezolana aquí aquí no hay espacio para la duda por eso yo los invito como venezolano nacido nacido en territorio tachirense gocho nacido en la frontera y que sé lo que significa para los habitantes de la frontera sentirnos venezolanos yo hoy quiero proponer y me sumo a que este tema no pueda seguir siendo tocado como un tema partidista y mucho menos que este tema forme parte de la campaña electoral el tema de la recuperación del esequivo no se puede convertir en el nuevo de acaso para ser parte de un proceso vía a unas elecciones que ustedes saben que la están perdiendo este tema por favor vamos a asumirlo con dignidad y con y con total responsabilidad en este acuerdo lo que hacen es darle palo a la ExxonMobil y a mi la ExxonMobil no me interesa nosotros no estamos defendiendo la ExxonMobil al carrizo la ExxonMobil y al carrizo todas las empresas que le hayan dado concesiones pero quien le dio las concesiones a esas empresas quien se las dio llegaron ahí porque quisieron ellos no se las dio el gobierno de Guyana se las dio el presidente de Guyana anterior que fue muy compinche muy amigo del expresidente Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro Moros o acaso es mentira que aquí ha habido una solidaridad que aquí hemos tenido una política sumisa sobre este tema o acaso es mentira que el hoy presidente Nicolás Maduro Moros fue seis años canciller y fue un canciller silente ante este tema fue un canciller que nunca dijo nada sobre este tema fue un canciller que no movió un dedo para recuperar el exequivo para nuestra tierra y esa es una gran realidad pero que pido yo con absoluta seriedad y con absoluta responsabilidad vamos a unirnos en este tema vamos a nombrar una comisión que revise la redacción vamos a llegar a puntos de acuerdo dentro de las diferencias vamos a respetarnos las visiones vamos a respetarnos las diferencias políticas pero vamos a buscar un punto de encuentro en lo que nos tiene que unir a todos los venezolanos y lo que nos tiene que unir a todos los venezolanos presidente es Venezuela es nuestra tierra es nuestra soberanía es nuestra dignidad como pueblo por eso hago este último llamado vamos a hacer ese esfuerzo hoy por Venezuela porque los venezolanos de uno u otro sector lo merecen y vamos a hacer un acuerdo no un acuerdo tímido no un acuerdo guabinoso vamos a hacer un acuerdo donde termine siendo un acuerdo decidido en que vamos a recuperar la soberanía sobre el territorio del Ezequivo es todo ciudadano presidente es todo colegas parlamentarios gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Blanca CAU muchas gracias presidente vicepresidenta colegas diputados diputadas del pueblo de Venezuela que nos ve y nos escucha a través de ANTV yo quiero empezar con una la frase de cierre del presidente Nicolás Maduro en su exposición ante el Parlamento este 6 de julio él dice la paz la paz la paz será nuestro puerto será nuestra vida y será también nuestra victoria y por eso nuestro compromiso como parlamentarios como parlamentarias diputados y diputadas nuestro compromiso como venezolanos y venezolanas nuestro compromiso como patriotas pero también como madres en mi caso por efectivamente acompañar esta propuesta del presidente Nicolás Maduro la paz la paz será nuestro puerto será nuestra vida y será también nuestra victoria y digo esto y quiero abrir con esto justamente por lo que dijo el diputado que me antecedió efectivamente ahí vemos la agenda y esto es lamentable es triste decirlo pero la agenda de quienes quieren la guerra de quienes quieren para justo invadir nuestro país para robar y saquear nuestros recursos para que se derrame la sangre de nuestro pueblo generar una situación y hacerle el juego al imperio de Estados Unidos cuando dice que lo de la ExxonMobil no le importa yo quiero resaltar son muchos los documentos pero aquí hay uno interesante esto es un periodista francés Thierry Messon y esto es un material de la red Voltaire y él dice pudimos enterarnos de que el petróleo robado en Siria por el frente al-Nusra es vendido por ExxonMobil la compañía de los Rockefeller que reina en Qatar mientras que el petróleo robado por el Estado Islámico este grupo terrorista se comercializa a través de Aranco compañía de Estados Unidos es interesante recordar que durante la guerra contra Libia la OTAN autorizó a Qatar es decir a la ExxonMobil a vender el petróleo de los territorios liberados por Al-Qaeda ExxonMobil ligado a los terroristas ligado a toda la estrategia de guerra guerra por el petróleo y nosotros pueblo venezolano somos el país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y el lugar donde se están ubicando justamente está poniéndole el ojo la mira y los cañones a la faja petrolífera del Orinoco ahí está el kit de este problema no es solamente el compromiso que tenemos como pueblo como patria de defender la integridad de nuestro territorio es el compromiso que tenemos como patria como pueblo como hombres y mujeres de defender la paz para la patria venezolana porque esa estrategia de guerra de guerra de perro de conflicto entre pueblos hermanos es la trampa que han utilizado los imperios para dominar a los pueblos pero este pueblo no es cualquier pueblo nuestra geopolítica es la geopolítica de Bolívar del libertador de este continente a nosotros no nos van a meter en esa trampa nosotros somos un país con una historia de libertadores pero además un país que se imaginaba el nuevo mundo de justicia de igualdad nosotros somos el país que convocó al congreso anfitriónico que soñaba la patria grande no vamos a permitir caer en la trampa de aquellos que dicen porque imagínense las cosas que dijo este señor que hay que meterle pasión y cojones no señoras que hay que meter diplomacia diálogo inteligencia y sabiduría para no permitir que se derrame la sangre del pueblo por las ambiciones de las petroleras por las ambiciones de los imperios es una desvergüenza que un diputado venga a generar una propuesta tan absolutamente absurda en fusión de su plan de guerra porque estos son los mismos diputados ligados al paramilitarismo allá que estuvieron detrás de las guarimbas terroristas esos son los mismos que tienen pacto justamente con quienes han querido llenar de sangre nuestro pueblo nosotros sabemos como efectivamente desde el 2011 con mucha intensidad tenían la agenda de Guyana la agenda de la provocación la agenda de la violencia y yo quiero resaltar cuál fue la justificación para la primera guerra del Golfo la guerra contra Irak un bombardeo que le costó la vida en esa primera fase a un millón y medio de ciudadanos iraquíes y después se morían más de 5 mil niños mensualmente por todo el bloqueo que le hicieron a Irak la justificación fue la que estimularon e incentivaron los asesores norteamericanos promovieron el conflicto heredado por la visión colonial de división de los países en función de los intereses del imperio el mismo imperio británico saqueador y ladrón de piratas que ha robado en el mundo entero que vivió de esclavizar pueblos que vivió de contrabandear con el pueblo africano de contrabandear esclavos ese mismo imperio generó esa división entre Irak y Kuwait y luego cuando les dio la gana porque Saddam Hussein era su aliado Saddam Hussein fue su instrumento para hacerle la guerra a Irán y cuando les dio la gana utilizaron a sus aliados así como utilizan a diputados de la derecha para que reprodujera sus intereses y le dijeron a Kuwait que podía invadir le dijeron a Irak que podía invadir Kuwait eso ellos lo hicieron en el año 90 y en el a primeros meses del año 91 ya le habían declarado la guerra a Irak justificando esa acción porque Irak actuó contra Kuwait es decir la embajadora de ese momento de Estados Unidos en Irak autorizó y seguramente fue un asesor gringo el que promovió la acción y con eso justificaron la invasión hoy ya no son un millón y medio de muertos hoy hay más de cuatro millones de hombres de mujeres de niños de niñas asesinadas millones condenados al destierro pero lo peor es que Irak está siendo fracturado dividido estos diputados irresponsables creen que es simplemente que el imperio va a generar eso para quitar el gobierno revolucionario y ponerlos a uno de ellos no no caigan en esa trampa lo que quieren es destruir la patria destruir la república y saquear a nuestro pueblo ese es su único objetivo y para eso necesitan la guerra no es un problema de visiones políticas cortas aquí se está jugando el destino de la humanidad porque quien controle estas fuentes petroleras que son nuestras que son responsabilidad del pueblo venezolano que son de esta patria grande y hermosa que soñó nuestro libertador y por la que ha venido trabajando arduamente este pueblo revolucionario con el liderazgo de nuestro comandante Chávez y ahora de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro esas fuentes petroleras son el objetivo de quienes quieren hacer una guerra mundial y para dominar al mundo necesitan que esas reservas probadas estén de inmediato en sus manos nosotros somos las fuentes más cercanas de los Estados Unidos nosotros somos las más grandes nosotros seríamos las más fáciles de controlar pero eso no es posible ni lo sueñen esta patria seguirá íntegra unida y en paz defendiendo su pueblo su recurso y su futuro yo quiero también citar otra de la de los elementos que expuso aquí nuestro presidente Nicolás Maduro Moro no se equivoco nuestro comandante Chávez cuando nos dijo pleno como la luna llena desde mi corazón Nicolás Maduro gracias comandante Chávez desde aquí por haber dejado a un estadista a un patriota a un valiente al frente de nuestra república dice dentro de todo lo que fue esta exposición magistral de nuestro presidente a mediados del siglo XX finalizando ya la década del 40 quien había sido miembro de este tribunal arbitral está explicando todo el proceso de lo que intentó ser el despojo el señor Severo Mayet Prevost casi al final de su vida escribió lo que fue conocido como una confesión que venía a comprobar lo que ya era un secreto a voces en París en Londres en Washington en Upata en Caracas la manera ilegal irregular imperialista en que se había despojado a Venezuela de un territorio precioso para los intereses nacionales que habíamos conquistado y esto es importante que habíamos conquistado regando los campos de batalla con la sangre de los negros primeros de los humildes de esta patria nadie nos regaló a nosotros el territorio conquistado de las provincias unidas de Venezuela y de la gran Colombia fueron conquistados con esfuerzo con pasión y con mucho amor patrio esa patria que construimos no nos las quita ni las quitará jamás nadie por eso tenemos el deber de preservar esta patria para el futuro para ejercer efectivamente nuestro derecho a vivir en democracia y para la vida de las próximas generaciones yo quiero yo quiero también además cuando este señor decía que el canciller nunca había hecho nada en este documento que todos los venezolanos y las venezolanas debemos tener prontamente en nuestras manos la verdad sobre el exequivo describe justamente las acciones que se hizo que se hicieron en el 2013 cuando este buque pretendió justamente entrar a nuestras aguas como fue detenido en función de los intereses soberanos de nuestra república pero aquí además hay una cita del año 2009 siendo canciller nuestro ahora amado presidente Nicolás Maduro donde Venezuela protestó una solicitud que hizo Guyana que pretendía una extensión de la plataforma continental ante la comisión de extensión de plataformas de la ONU la intervención de nuestro canciller Nicolás Maduro a esta solicitud fue justamente la de pedir una protesta y fue por eso aprobado ante la ONU la protesta que hizo nuestro canciller Nicolás Maduro nosotros hemos venido trabajando pero con la cabeza hemos venido trabajando con la razón hemos venido trabajando con el derecho internacional y no con las trampas del imperio porque los únicos que saldrían beneficiados de una guerra son los que viven de vender armas de saquear petróleo y de destruir países pero un pueblo que tiene como objetivo su gobierno garantizar la felicidad de su pueblo no lo llevaría a un despeñadero no lo llevaría a un enfrentamiento trata por todas las vías de preservar su dignidad su soberanía su libertad y su paz por eso nosotros creemos que es fundamental que este debate se haga en las calles es lamentable que seguramente muchas de las intervenciones de estos diputados de la derecha puedan ser usadas por algunos enemigos de la patria en contra de esta que es nuestro reclamo en contra de este que es nuestro derecho a lograr que ese territorio nuestro vuelva a mano de manera plena de Venezuela esa actitud irresponsable y apátrida seguramente van a ser recursos que utilicen los enemigos de la patria pero yo estoy segura que la fuerza el espíritu la voluntad el alma de nuestro pueblo va a garantizar que Venezuela salga victoriosa que logremos por los caminos de la paz del diálogo del derecho internacional garantizar que se respete lo que es nuestro absoluto derecho como pueblo el exequivo es nuestro y la exxon móvil debe salir de ese territorio porque no queremos guerra nuestra américa es una región de paz y no queremos a los terroristas a los que financian paramilitares a los que han estimulado al estado islámico allá en los países árabes fingen mienten y crean divisiones para garantizar saquear a los pueblos nosotros no caemos en esa trampa la geopolítica de Nicolás Maduro su visión es la visión de Chávez y es la visión de Bolívar que es la visión de todo el pueblo heroico de Venezuela muchas gracias gracias compañera blanca gracias compañero tiene la palabra el diputado leomagno flores señor presidente apreciados colegas parlamentarios voy a terminar con la última frase de la diputada que me antecedió estoy de acuerdo en que la ExxonMobil debe salir del territorio en reclamación y debe salir también la compañía china y deben salir todas las compañías que tienen concesiones en el territorio en reclamación y para hacerlo y para hacerlo no se necesita ir a la guerra para hacerlo lo único que hay que poner en marcha es el instrumento jurídico por el cual estamos protegidos nosotros en este momento hay que poner en marcha el acuerdo de Ginebra porque el acuerdo de Ginebra le prohíbe a Guyana entregar concesiones en el territorio en reclamación sin la quiescencia sin el visto bueno de Venezuela y por qué dieron esas concesiones si están obligados por el derecho internacional a no darlas a menos que no le demos permiso ah porque este régimen le dio permiso al gobierno de Guyana para que diera esas concesiones y esas lluvias trajeron estos lodos cuando le dio el permiso cuando el presidente de la república dijo que debíamos dejar en paz el diferendo territorial y que podían otorgarle concesiones en Guyana para que la gente pudiera lograr su desarrollo allí está la historia escrita y eso es lo que hace el emban que esté envalentonado hoy el régimen de Guyana y por qué se hizo ese permiso general y abstracto por qué se excluyó de la discusión con Guyana el diferendo territorial por razones ideológicas por convivencia ideológica y por qué ahora vamos a pasar de una etapa de mudez de una etapa de aquiescencia de una etapa de silencio absoluto sin solución de continuidad a una etapa de reclamo de sobrereacción por qué vamos a pasar a una etapa ahora de lenguaje encendido de patrioterismo lo hacemos porque ya no está en Guyana un régimen que ideológicamente fuera afín al gobierno venezolano y esa es la realidad de todo lo que está en juego durante 15 años Guyana ha podido poner a su favor el elemento más importante que cuenta un país en el derecho internacional para defender su posición ante un diferéndum territorial y eso no es otro sino la aquiescencia la aquiescencia del otro le permite a quien tiene la posesión del territorio hacer los méritos jurídicos para lograrlo y por eso es que Guyana en este momento quiere ir a la corte internacional de justicia de la Haya cuando Guyana presente su nivelo ante la corte internacional de la Haya no va a llevar los apuntes de los recortes de los periódicos de aquí de Venezuela lo que va a llevar es la declaración de dos jefes de estado venezolano que de forma consecutiva por complacencia ideológica le permitieron a Guyana hacer esa suerte de ejercicio total de soberanía en un territorio que está en reclamación en ese orden de ideas ustedes no son más patriotas que nosotros ni son más venezistas que nosotros ni son más pacifistas que nosotros todos somos venezolanos y el exequivo es nuestro y como venezolanos tenemos derecho a defenderlo y por eso estamos aquí en esta sesión pero estoy observando que la historia de Venezuela ha tenido un eje transversal cada vez que se trata de los despojos territoriales y cuál ha sido ese eje transversal los errores que cometemos en política interna los venezolanos eso nos permitió por ejemplo en un congreso de la república en una sesión como esta que no aprobáramos o no ratificáramos el tratado Pombo-Michelena que era una suerte de tratado que beneficiaba exclusivamente a Venezuela y por eso perdimos el territorio con el cual se quedó Colombia y lo mismo está a punto de pasar si nosotros no asumimos el caso del exequivo como un problema de estado y en ese sentido se necesita el acuerdo y se necesita el apoyo de todo nosotros nosotros venimos a esta sesión con la mejor disposición de apoyar al presidente de la república que de acuerdo a la constitución es el único que debe manejar las relaciones internacionales pero cuando llegamos aquí nos conseguimos con lo mismo de siempre yo creo que aquí si se propone un acuerdo para celebrar el día de la madre ustedes se la ingenian metiéndolo un considerando provocándonos a nosotros y de retórica chauvinista para que entonces no lo podamos votar y lo mismo están haciendo aquí esos considerando que tienen que ver con la exaltación de la revolución como la mamá de los helados y la única que ha defendido el exequivo nosotros no lo podemos aceptar porque estaríamos falsificando la historia el exequivo desde 1962 ha sido defendido por todos los gobiernos venezolanos y ha sido defendido con la diplomacia y ha sido defendido con la pasión el corazón y sobre todo con el derecho que tenemos a ese territorio nosotros hoy venimos por ejemplo a apoyar la propuesta del presidente que dice que le ordena al ministerio de relaciones exteriores a revisar toda la política exterior con Guyana claro que tenemos que revisarla porque ha sido un fracaso esa política le hemos regalado petróleo a Guyana para comprar los votos del caricón y eso fracasó una mala estrategia le permitimos a Guyana con nuestra queciencia y nuestro silencio que diera las concesiones y eso fracasó también entonces tenemos que revisar esa política pero nosotros hemos venido aquí también a traer proposiciones concretas estamos pidiéndole a la asamblea nacional que asuma su deber y que permita por ejemplo que discutamos aquí la ley de defensa de la fachada atlántica que presentamos los diputados de la oposición y hemos venido hoy aquí en un gesto simbólico pero muy fuerte de soberanía trayendo un proyecto de ley para la creación del estado número 24 en Venezuela Venezuela en su división político territorial tiene 23 estados nosotros hoy venimos a proponer el estado 24 que se debe llamar estado exequivo y que debe estar constituido por el municipio de Tumeremo en el estado Bolívar y futuramente por el territorio cuando lo recuperemos ese que está en reclamación y que es nuestro con ese ejemplo de ejercicio de la soberanía esta asamblea nacional le estaría enviando al mundo un mensaje directo la soberanía no se proclama la soberanía se ejerce y la manera de ejercer la soberanía nuestra sobre el exequivo es hacer que Guyana respete el acuerdo de Ginebra el acuerdo de Ginebra es el principio y el fin de toda nuestra reclamación jurídica aquí no se menciona para nada el acuerdo de Ginebra hemos escuchado explicaciones absurdas como la guerra propiciada por el imperialismo miren ese es el cuento de siempre ustedes le están haciendo creer a los venezolanos que están defendiendo el exequivo pero no hay ningún gesto de ustedes que encare al gobierno de Guyana le quieren hacer creer a la gente que es la Exxon y los Estados Unidos y que ustedes si pelean con la Exxon y los Estados Unidos no el diferendo es con Guyana y nosotros tenemos que ir a todas las instancias internacionales es a denunciar a Guyana nosotros no podemos ir a las instancias internacionales a decirle a esas instancias que hay unos chicos malos del imperio que están asusando a nuestro vecino no nosotros tenemos que ir a hacer nuestros planteamientos con firmeza y yo le quiero pedir al presidente de la república que se prepare para ir a la corte internacional porque ese es el camino por donde va Guyana entonces le pregunto presidente ¿dónde están los equipos? usted ha convocado a los mejores expertos venezolanos en derecho de todas las universidades del país para que preparen nuestra defensa ante la corte internacional de la Haya esos son pasos concretos que debemos hacer no perder el tiempo con una retórica patriotera con una retórica que no nos hace sentir la esperanza de que el desequivo es nuestro y voy a hacer una proposición al final exhortar al gobierno de Venezuela al presidente de la república que con motivo de la apertura del nuevo año escolar se ordene que se distribuya toda la publicidad que sea necesario sobre los derechos de Venezuela en el desequivo pero que se haga también una especie de festival escolar donde todas las carteleras tengan los mapas de Venezuela desde la capitanía general y que se y que de una manera definitiva se haga un tiraje que se reparta en todos los colegios del mapa oficial de Venezuela donde se le quite al desequivo esas rayitas que tiene porque esas rayitas no son necesarias ese es un territorio nuestro y las nuevas y las nuevas generaciones y las nuevas generaciones las nuevas generaciones venezolanas tienen que saber cuál es la verdadera cara cuál es el verdadero rostro cuál es la verdadera filosofisonomía del mapa de Venezuela concluyo concluyo recordando aquí a un venezolano integral a un venezolano valiente que se jugó el todo por el todo por recuperar el exequivo mis palabras hoy en esta asamblea nacional un reconocimiento para el presidente Raúl Leóni que desde Upata vino al ejercicio del poder y reclamó con fuerza con orgullo venezolano el exequivo muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el comandante Soto Rojas buenas tardes compatriotas diputados y diputadas dirigentes de la junta directiva ya son las cuatro y media de la tarde y tenemos un cierto tiempo sobre este debate y hay una cierta dispersión en los diputados bolivarianos que parece como que no le interesa porque están haciendo otro evento allá creo que en el debate de hoy ha quedado suficientemente claro la fundamentación histórica en la controversia territorial con la república cooperativa de Guayana ha quedado suficientemente demostrado la fundamentación constitucional y legal y ha quedado suficientemente claro que nosotros somos apegados a la ley a la diplomacia y ratificamos el acuerdo de Ginebra y la idea del buen oficiente para resolver este problema pero es importante para nuestro pueblo que conozca algo también de esa geografía la zona de controversia de la Guayana Esequiba venezolana geográficamente se localiza al oriente del territorio nacional extendiéndose a lo largo de la margen derecha del río Esequibo y cubriendo una extensión de 150.500 kilómetros cuadrados que es la reclamación es un territorio que geográficamente guarda continuidad con el vacío Guayanés al norte se extiende una zona costera atlántica de planicias desde punta de playa hasta el estuario del Esequibo destaca a sí mismo un conjunto de sierras y en general de tierras altas al oeste especialmente en la sierra Paracaima donde se encuentra la culminación topográfica del Tepuy Roraima junto a otros Tepuyes más al sur predominan los relieves de las planicias la abundante pluriosidad corresponde a un clima tropical húmedo orinado en una red hidrográfica con considerables volúmenes de agua dulce el río Esequibo es el mayor curso de agua tributado por las aguas de sus afrentes principales y hay varios pero en ese territorio hay minerales hay reservas forestales hídricas e hidrocarburos y este es el tema por el cual la provocación de la compañía norteamericana está metiendo las manos donde no debe meterla no está desmarcado el territorio y la tierra desde la tierra es que se define el rumbo por eso todas las exploraciones y las inversiones sea quien sea que está haciendo en esa costa atlántica no tiene validez para el reclamo venezolano sea de quien sea señores ahora en este debate una vez más ha quedado claro lo que yo he venido diciendo en el sentido de que todavía la oposición venezolana no tiene un proyecto estratégico nacional alternativo al proyecto bolivariano y eso lo vimos en el decreto ejecutivo de Obama donde evidentemente era una violación fragante a la soberanía de este país y que abucejaron la cosa ahora de todas las intervenciones yo he agarrado frases aquí hablaron de nacionalización y antiimperialismo en el que inició el debate de la oposición pero cuando uno revisa en su práctica histórica incluso los presidentes que han elogiado han sido los más entreguistas históricamente del país e inconsecuente con sus proyectos programáticos originales hablan de que por razones electorales estamos llegando a esta situación no y yo lo puedo decir porque nosotros hemos defendido en el pasado estos debates desde la pequeña organización Liga Socialista donde estaba el presidente de la república recuerdo que hicimos jordadas cuando se firmó el acuerdo de Trinidad de Puerto España que por cierto la barría que era embajador cuestionó esa situación y cuestionó al gobierno de entonces y hay argumentación sobre toda esa situación Consejo Nacional de Defensa en parte o alguno eso pasa por tres elementos esenciales el respeto real a la constitución de la república bolivariana de Venezuela si no hay respeto real a la constitución de la república de Venezuela y a los órganos legítimos del estado nacional el estado democrático social de justicia y de derechos es muy difícil el diálogo y que ustedes formen parte de esa institución para que hay cosas fundamentales que de verdad son de estado estamos llegando a la chiquitica estamos llegando a la chiquitica y es necesario que esta oposición definitivamente deslinde con la articulación con el imperialismo norteamericano con los vaiveres de Huásito y tome una posición por lo menos nacional incluso conservadora pudiera ser y es posible porque este es un país libre donde acepte el libre juego y de opinión de las ideas y tiene el mecanismo para resolver cualquier contradicción que en última instancia es el voto universal directo y secreto de nuestro pueblo al cual nosotros respetamos pero nosotros nuestra estrategia como bolivarianos es hacia la patria grande y cuando hablamos de la patria grande entra el pueblo guyanés por eso el presidente Chávez que miraba más allá de las narices que tenía una idea concreta y global para enfrentar y derrotar al imperialismo yanqui desarrollaba Petrocaribe desarrollaba la UNASUR desarrollaba la CELAX ALBA etcétera etcétera pero ustedes siempre han dicho y nunca lo han demostrado que nosotros hay que regalarnos petróleo los convocamos aquí a Petrocaribe a un evento y donde estaban los embajadores incluso del caricón y no asistieron asistieron más que un solo diputado de la oposición que pegó cuantos gritos y después se retiró entonces ya este periodo constitucional está por por terminar y lamentablemente en la mayoría de las intervenciones ¿cómo se califican esas intervenciones? DI FU DI FA es todo gracias compañero tiene la palabra el diputado Marquina muchas gracias señor presidente colegas parlamentarios este es un tema que como nosotros lo señalamos hace más de 15 días debería unir a todos los venezolanos y por eso desde hace 15 días nosotros hicimos un pronunciamiento público de que este tema debería unir a los venezolanos pero que exigíamos que no se partidizara que no se ideologizara y que mucho menos se pretendiera darle un tinte electoral para tratar de dividir a los venezolanos entre los patriotas y los antipatriotas aquí lo que está en discusión es que no hay duda no hay un solo venezolano que no esté convencido que por historia por tradición por cultura el territorio esequivo pertenece a Venezuela y hay que unirse para defenderlo ahora bien colegas diputados este acuerdo que hoy traen es un acuerdo que lesiona los intereses de la república el pretender hoy convertir este acuerdo en una especie panfletaria de discursos políticos electorales el que se pretenda desconocer cuál es el verdadero agresor de Venezuela el que se pretenda desconocer cuál es el verdadero problema de fondo que lesiona desde el punto de vista de derecho internacional los intereses de la patria solo para sacar un fin electoral se le estaría haciendo un terrible daño al pueblo de Venezuela a su territorio es decir al estado venezolano nosotros anunciamos que actuaríamos con responsabilidad y que le exigíamos la misma responsabilidad al gobierno y yo los llamo hoy colegas parlamentarios a que hagamos un acto de constricción y entendamos que por encima de nuestras diferencias políticas está el interés de la patria está la defensa del territorio y que lo peor que nosotros podemos hacer el día de hoy es salir de aquí divididos porque somos no unos diputados somos la expresión de un poder público que forma parte del estado venezolano y eso es lo que hoy hay que exigirle que tengamos una verdadera política de estado que trascienda a los gobiernos de turno aquí se vino a un discurso equivocado en el análisis en el diagnóstico y por supuesto equivocado van a ser los resultados si nosotros no asumimos con responsabilidad quién es el verdadero agresión y de quién pertenece las políticas expansionistas que hoy lesionan el interés nacional colegas parlamentarios la culpa no es del ciego la culpa es de quien le da el garrote aquí no se puede seguir hablando de que es este gobierno de derecha que apenas asumió hace dos meses porque es que resulta que este gobierno por cierto que dice ser socialista que es un gobierno de coalición de partidos de izquierda lo que está haciendo es exactamente lo mismo que el gobierno anterior y que el gobierno anterior a ese lo que hoy estamos reclamando como las concesiones donde está la la chel la exxon la empresa canadiense cgx o la empresa anardaco o la empresa china a ustedes tienen que entender colegas parlamentarios que esas concesiones se empezaron en el año 2009 y que se fueron otorgadas en el año 2012 pero que no son las únicas concesiones porque aquí estamos hablando de los tres bloques que están en el mar territorial pero que hay de las concesiones que en tierra firme se han venido asignando en los últimos años concesiones para petróleo concesiones para gas concesiones para explotar oro hasta uranio están explotando lo más triste señores es que hasta se está desarrollando la construcción de una de una embalse de una represa de un complejo hidroeléctrico con financiamiento chino del banco de desarrollo chino y que nosotros no podemos desconocer que nosotros tenemos que reclamar porque no solo es el mar territorial son los 159 mil kilómetros que se nos pretendía despojar por una decisión arbitraria absurda e ilegal nosotros hoy no podemos salir a decirle al mundo que nosotros vamos a ejecutar contra la exxon móvil desconociendo que son más de varias docenas de empresas concesionarias tanto en el mar como en la tierra firme yo les pregunto colegas si con este acuerdo que ustedes traen hoy donde dicen que la política expansionista es de la exxon de alguna manera exculpando al gobierno y al estado guyanés que pasaría entonces si retiran a la exxon nos quedamos callados permitimos que las demás concesiones si sigan explotando la riqueza que le pertenece al pueblo de Venezuela porque forma parte de nuestro territorio yo les pregunto entonces si ustedes dicen que es una empresa ¿por qué no incluyen a las demás? yo les decía a los colegas parlamentarios que hay dos cosas que pueden hacerle mucho daño a Venezuela y al interés patriótico de defender nuestro territorio uno que salgamos de aquí divididos que pareciera que alguien va a vender que hay unos vendedores de la patria y otros que van a defender la patria pero que en definitiva nos debilita internacionalmente que es donde tenemos que defender el territorio desequivo dos que no hagamos las observaciones de fondo que tiene esta resolución o acuerdo no se trata del discurso panfletario o electoral que está contenido se trata de que tenemos que definir claramente quien es el agresor de Venezuela y no es ni el gobierno de derecha ni de izquierda no son los concesionarios es el estado de Guyana y hacia el tenemos que hacer nuestras reclamaciones tanto en la vía diplomática como en la vía jurídica que tenemos que decirle al país que efectivamente nosotros aprobamos los planteamientos hechos por el señor Maduro aun cuando nos parecen que están incompletos el presidente Maduro para que estés tranquilo le dijo que iba a llamar a la consulta al embajador hace rato ha debido hacerlo no ahora hace rato que íbamos a revisar las políticas integralmente con Guyana hay que hacerlo que hay que hablar con el secretario general de Naciones Unidas para que nuevamente se designe el buen oficiante contenido en el acuerdo del año 66 hay que hacerlo pero yo diría hoy también colegas parlamentarios que vamos a proponer para que sea corregido este acuerdo pero también propuestas adicionales en primer lugar que este parlamento se declare en emergencia para aprobar cualquier solicitud o crédito adicional que permita que nuestra armada pueda ampliar el patrullaje preventivo en la zona económica exclusiva de Venezuela en segundo lugar que se designe un negociador a tiempo completo no puede ser que tengamos un negociador que ocupa más de cuatro cargos subordinando un tema tan importante como el tema del exequivo y que ese negociador señor presidente se le dé rango de ministro de estado para demostrar realmente el compromiso y el interés que tiene el gobierno en defender la integridad territorial en cuarto lugar señor presidente que se nombre una comisión pero de expertos para que defina no una política del gobierno de turno sino una política de estado que perpetúe esa dirección política a este el gobierno que esté porque los venezolanos tenemos que seguir manteniéndonos unidos para que ese territorio que se nos pretendió despojar de manera ilegal pueda ser recuperado por último señor presidente colegas parlamentarios nosotros queremos proponer unas sanciones a las empresas no a una porque a mí no me van a venir con ese chantaje de que los malos son la empresa americana a todas las empresas concesionarias que hoy ilegalmente están explotando recursos naturales dentro del territorio efectivo que aprobemos una ley que prohíba expresamente que esas empresas que están allá puedan venir a hacer negocios con el estado venezolano llámese Exxon llámese los chinos llámese como se llame aquí hay que defender a Venezuela es a las pretensiones de arrebatarnos un territorio que por historia nos pertenece aquí no es que son aliados nuestros aquí para hacer negocio y se prestan allá para cohonestar esas acciones ilegales de arrebato al territorio nacional es todo señor presidente y anunciamos que con estas observaciones para que el país se entere votaríamos ese acuerdo en la esperanza de que sea cambiado y adaptado a una propuesta que una a todos los venezolanos y no que nos divida por razones electorales en un tema tan importante como es la defensa del exequivo muchas gracias gracias señor diputado disculpen que no había mencionado que aquí se encuentran con nosotros el ciudadano viceministro para América Latina y el caribe Alexander Yane está el coronel Pompeyo Torreal lo especialista en materia de territorio en reclamación del exequivo dudamos que alguien maneje más ese tema que el coronel Pompeyo vicealmirante Plas misticio tortorero como mencionado especial para Guyana bienvenido compañero gracias por estar acá tiene la palabra el diputado Pedro Carreño Escobar señor presidente colegas parlamentarios cuando el compañero presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro el pasado 6 de julio vino a la asamblea nacional dentro de esa pedagógica y magistral intervención nos dejó ver el trabajo desapador que viene haciendo la Exxon Móvil para lograr aunar voluntades en torno a la triste y deleznable gestión en contra de la paz de América Latina y el Caribe y después de escuchar con detenimiento todos y cada una de las intervenciones de los diputados de la derecha yo me compadezco de ellos y no lo digo por ironía o con histrionismo o sarcasmo lo digo de todo corazón porque ellos lo que les tocó en este momento es una verdadera papa caliente ya que la derecha reaccionaria venezolana le tiene el alma vendida al diablo y ellos siempre se ponen del lado y defienden los intereses no del pueblo y de los electores sino de sus financiistas y esas infelices intervenciones de la derecha se constituyen una suerte de confesión de parte para establecer claramente que la ExxonMobil ha metido sus manos en esa bancada lo decía la periodista Larisa Costa en su programa Los Tip establecía que a un clip que la USAI ha erogado para Venezuela dentro del presupuesto para el año 2014 5 millones 766 mil dólares y el a través de las redes sociales en su cuenta emplazaba a la derecha a esta bancada y les decía según la NET ellos le dieron 400 mil dólares a los diputados de la Asamblea Nacional desvientan a la NET o expliquen al país y aquí está la discriminación de esos 5 millones 786 mil dólares como estos 400 mil estaban destinados a la bancada de la derecha en la Asamblea Nacional por lo tanto creo que es un acto de fariseísmo esas contradicciones que quieren aprobar el acuerdo pero no están de acuerdo con el como está escrito como está desarrollado que tildan la posición conajuda del compañero presidente Maduro y el apoyo del pueblo venezolano como una postura patriotera y esto no es nuevo donde sectores apátridas que se llaman venezolanos porque nacieron en esta república pero fungen como quinta columna del servicio de intereses extranjeros han tratado de vender la patria de allí el que tenga alguna duda de por qué estos discursos llenos de contradicciones los consiguen ahí está la explicación y cuando digo que esto no es nuevo voy a hacer referencia a una carta que publica en su libro Federico Brito Figueroa que se llama Tiempos de Ezequiel Zamora ediciones de la biblioteca del ministerio del poder popular para la cultura en la sexta edición en la página 644 y 645 y leo extractos de una carta que fue remitida por habitantes de Venezuela a su majestad así lo escriben ellos la reina de Gran Bretaña fechada Caracas 21 de noviembre de 1861 para entrar en el momento histórico recuerden que el pacto de coche se firmó en 1963 por lo tanto la angustia de estos ciudadanos venezolanos que los asistía venía establecido bajo la ejida que era indetenible el triunfo de la revolución federal y por lo tanto como lo dice el himno de la guerra federal los oligarques estaban temblando de verdad y voy a leer extractos con su venia señor presidente de esta comunicación que le envían a la reina de Gran Bretaña los que hacemos esta manifestación somos habitantes de Venezuela hablamos por experiencia entregado a todo género de excesos y a la guerra social de que hemos hablado la que no tendrá término sino con su completa ruina y dentro de poco estará perdido para sus habitantes y para las demás naciones que pudieran reportar inmensa ventaja con su comercio y relaciones amistosas si esta comarca pudiera estar en paz y seguir su marcha regular es un deber de las naciones civilizadas de Europa detener la vista a estos países e intervenir en ellos de manera directa cuya intervención no podrá menos que producir los mejores resultados ninguna de las naciones de Europa puede con más ventaja poseer a Venezuela como la Gran Bretaña y creemos que le sea más ventajoso esta posesión que la que tiene en la India Oriental continúa la carta y más adelante dice hay en Venezuela entre los hombres pensadores la opinión de que conviene a esta desprenderse del territorio de la Guayana y negociarlo con la Gran Bretaña pagando con él la deuda extranjera contraída con súbditos ingleses y además la deuda externa de la República que reconocerá o pagará en los términos que se estipule que ambas deudas no montan a 10 millones de libras esterlinas esta opinión es mayor cada día pero la multitud ellos son los pensadores la multitud el pueblo voy al pueblo ¿no? el populacho y los demagogos se oponen a este traspaso de territorio o por lo menos no manifiestan buena voluntad a que se realice tal idea y más adelante concluye la carta es este un deber que tienen que llenar las naciones europeas para con las repúblicas americanas que necesitan su intervención tutelar sin esperar a que directamente se les llame de estas naciones porque los propietarios y hombres de inteligencia no tienen libertad para hacerlo y sufren la presión del desenfreno popular hasta el caso de no atrevernos a firmar esta exposición la que hemos concebido por el justo temor de que pudieran difamarse nuestros nombres antes de terminar debemos manifestar esclarecidamente pedir al gobierno británico la más pronta resolución de esta materia ya que se que se acojan nuestras ideas respecto a la negociación de la Guayana o bien que se decida o lleve a cabo la intervención de una manera igual a la que las tres potencias occidentales de la Europa emplearán respecto a México que es el medio más pronto y expedito que puede atajar los infinitos males que sufren los pueblos firman Nicomedes Zuluaga y Juan José Mendoza entre otros los Zuluaga y los Mendoza es la misma oligarquía que hoy quiere vender la república la gran pretalla producto de esta comunicación en el año 1869 ocho años después tomando como base la comunicación que mandan los Zuluaga y los Mendoza la oligarquía que ha gobernado Venezuela allí en el año 1869 voy a leer ahora un extracto de un artículo que escribe nuestro querido coronel Pompeyo Torrealba en el año 1869 ocurrió un hecho insólito de mucha trascendencia y significación e importancia para nuestra historia y es que Robert Chombur lanza no la cuarta línea Chombur que pasaba por Upata sino una quinta línea que pasaba por el río Neverí y llegaba directo hasta Brasil quitándonos no solo todo lo que hoy es el estado Sucre el estado Anzuate el estado Monagas el del Tamacuro Bolívar sino también el estado Amazonas todo el oriente del país estos hechos se dan en secreto y es el presidente Ulises Gran que hace una declaración política exterior durante un discurso al Congreso de la Unión y él hizo una serie de revelaciones que están contempladas en el libro blanco americano y que el embajador de Venezuela desde el 25 de noviembre del 48 al 5 de octubre del 52 Luis Emilio Gómez Ruiz obtuvo y extrajo de ese libro blanco americano las siguientes comunicaciones que le envía el gobierno británico a los Estados Unidos y con su anuencia señor presidente procedo a leer con motivo de la culminación de la guerra de secesión en el país se tomaron acciones para repartir a los negros americanos a su continente de origen en efecto el presidente gran líder del gobierno norteño inició gestiones para adquirir de alguna potencia colonial europeo un territorio en el continente africano eso después pasó con Liberia allí mandaron a a los negros ¿no? y de hecho la capital de Liberia es Monrovia porque fue el presidente Monro quien los envió para allá aquí hubo otra gestión y es la misma los Estados Unidos la misma bandera aquí hubo otra gestión entonces con África buscando un territorio en el continente africano para enviar a todos los negros que habían sido esclavos y que habían obtenido su libertad el gobierno de Gran Bretaña se entera de que los Estados Unidos están realizando estas gestiones y le envían una comunicación fechada 23 de marzo de 1969 y en forma resumida así lo establece el coronel Pompeyo se presenta aquí oiga lo que dice la comunicación que le manda el gobierno británico el gobierno de los Estados Unidos ha tenido conocimiento perdón ha tenido conocimiento el gobierno de su majestad británica que el gobierno americano ha estado desde hace meses realizando gestiones ante diversas cancillerías europeas para adquirir un territorio al cual enviar los negros que quiere sacar de Norteamérica extraña al gobierno de su majestad británica que a pesar de que su majestad tiene amplias posesiones en África el gobierno americano no haya dirigido a él no se haya majestad no está interesado en deshacerse de parte alguna de sus posesiones en África la presente nota tiene por objeto proponer al gobierno de su excelencia una negociación distinta que sirve sin embargo para conseguir los mismos fines que procura y la cual pasamos a proponerle formalmente al norte de la América del Sur existe un llamado país de Venezuela que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía y cuyas minor autoridades o autoridades menores no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de derecho internacional el gobierno de su majestad tiene interés en adquirir parte del territorio de este país para establecer con él una nueva colonia cuya capital sería Puerto España colonia que por el orden y el impulso que este gobierno sabe imprimir a sus dependencias así como por las riquezas del territorio sería sin duda una fuente de progreso para sus habitantes y para el bienestar común de las naciones americanas y de la humanidad el territorio que el gobierno de su majestad está interesado en reservarse está tentativamente circuncrito por una línea que se trazaría partiendo desde la desembocadura del río Neverí en el mar remontando su curso hasta sus fuentes y de allí hasta la cerraría en línea recta atravesando el Orinoco se dirigen derechura a la frontera con Brasil la misma quinta línea Chambul el territorio restante es el territorio que le va a quedar a a Inglaterra el territorio restante continúa la carta al occidente de dicha línea hasta la frontera de la república de Colombia es decir desde el Orinoco hasta la frontera con Colombia quedará propiedad de los Estados Unidos de América para que envíen allí los negros que actualmente quieren enviar a África a un costo sensiblemente menor reservándose el dominio permanente de este territorio o organizándolo en la forma que mejor convenga a sus intereses las acciones militares a realizarse para la ocupación de todo el territorio de Venezuela se prevén sumamente fáciles y simples de desarrollar dado el estado de impotencia y anarquía en que se encuentra su costo se estima no será superior a la cantidad de 20 mil libras esterlina que sería dividido por partes iguales entre nuestros gobiernos es decir los ingleses le dicen a los Estados Unidos ponen ustedes 10 mil libras esterlina y nosotros ponemos 10 en virtud de que transcurrieron tres meses y el gobierno de los Estados Unidos no le responde la carta a la reina de Inglaterra le envían una segunda comunicación y leo extraña el gobierno de su majestad británica que habiendo enviado al gobierno de su excelencia una nota entregada por nuestro representante en Washington hace más de tres meses con una propuesta de subinterés no haya recibido aún contestación mientras continúan las gestiones americanas en Europa para obtener territorio en África si lo que hace vacilar al gobierno norteamericano para dar una respuesta favorable a la propuesta que le fue hecha es la repercusión de la opinión desfavorable que las otras repúblicas americanas pueda tener para su gobierno la participación militar en la ocupación de Venezuela el gobierno inglés le manifiesta por esta nota que está dispuesto a realizar por sí solo la acción militar requerida si para ello cuenta con la aquiescencia del gobierno americano le manifiesta además que está dispuesto a cumplir con los términos del reparto territorial propuesto haciendo la debida entrega del territorio una vez que nuestras fuerzas militares hayan terminado su tarea de ocupación y previa la entrega de la cantidad de 10.000 libras esterlinas para sufragar la mitad de los gastos militares previstos a finales de ese mismo año en el mes de julio o a mediados el gobierno norteamericano le da respuesta a las dos notas del imperio inglés en los términos siguientes y le envía al gobierno británico esta carta que les voy a leer el gobierno de su majestad ha sufrido una equivocación al atribuir la demora de este gobierno en responder las dos notas anteriores a vacilación de nuestra parte en la aceptación de las propuestas hechas debemos manifestarle que a este respecto no ha habido desde el principio vacilación alguna la demora en contestar sus notas se debió exclusivamente a que cuando se recibió la primera el presidente acababa de partir de esta capital en viaje a los estados del oeste de donde ha regresado hace pocos días y el vicepresidente y el gabinete ejecutivo juzgaron que no sería conveniente concluir los términos de esta respuesta sin que de ello tuviera previo conocimiento el presidente en respuesta al fondo de la propuesta que le ha sido hecha este gobierno hace del conocimiento del gobierno inglés que es principio indeclinable del gobierno de los estados unidos de américa la doctrina expuesta por el presidente James Monroe en 1823 en consecuencia este gobierno manifiesta formalmente al gobierno de su majestad británica que no solo no cooperará en la operación que se le propone en referencia al territorio de la república de Venezuela sino que se opondrá ella con todos los medios disponibles la oligarquía venezolana entregando el territorio y yo pudiera decir con el respeto de la historia y de las invasiones en nombre de la doctrina Monroe a nosotros hasta nos salvó la doctrina Monroe porque ya estaba todo planificado para entregar el territorio venezolano gracias a una carta de la oligarquía venezolana que son los mismos si alguien quiere revisar quien es Nicomedio Zuluaga y su árbol geneológico así como buscar un árbol geneológico para llegar a los nexos con el libertador y con Sucre y con Miranda sería interesante que nosotros en un trabajo de investigación son los mismos Zuluaga de ahora son los mismos Mendoza de ahora son los mismos que quieren entregar esta patria y que ahora bajo la égida del decreto de Obama que establece como premisa fundamental que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria y en virtud de esa amenaza ellos emiten el decreto para proteger a los ciudadanos a sus intereses a sus empresas aún fuera de la frontera que subyace dentro de toda esta acción primero la colocación como bien lo ha dicho nuestro compañero presidente Nicolás Maduro de una plataforma de exploración en aguas del territorio que se está dirimiendo en contra de territorio en controversia establece que empiecen a tirar trapos rojos si es verdad que dos oportunidades diputados de la derecha vinieron a esta sesión a hablar del tema de Guyana con qué intención interpelar al ministro de la defensa sacar dentro de la vocería del gobierno o de algún alto funcionario compensa una declaración guerrerista y sobre esa declaración generar una construcción mediática para acuñar a nivel internacional que Venezuela va a ejecutar una operación y cuando ellos en un falso positivo agredan su plataforma consiguieron entonces las razones como lo han hecho en muchas partes de este planeta para actuar militarmente contra Venezuela ahí están los apátridas que utilizan el curul que les dio un pueblo repito para defender a su financiista y no para defender a los supremos intereses de la república y con respecto a los defensores de ExxonMobil no es que no es que la culpa es de quien le dé el garrote es que ExxonMobil sabe cuál es la situación de ese territorio el 29 de septiembre del año 2000 ExxonMobil le manda una comunicación al gobierno de Guyana y le dice después de la nota de protesta del compañero presidente Chávez a través del canciller José Vicente Rangel y le dice que ellos se van a retirar de las operaciones porque ese territorio está en controversia que involucra por un lado derecho por el este a Surinam y por el oriente a Venezuela aquí está la carta que le envían entonces no es verdad que ExxonMobil no está al tanto pero como bien lo dijo en su relatoría la camarada Blanca que cae ExxonMobil junto al Pentágono porque como lo escribe Daniel Stulling en su libro El Club Willenberg de las 40 corporaciones internacionales que gobiernan el planeta en los estados ellos planifican todos los años eventos que casualmente siempre se suscitan en los Estados Unidos hay dos que controlan ese gobierno el cártel mafioso petrolero y el complejo militar el cártel mafioso petrolero establece los requerimientos y el complejo militar planifica las operaciones de ahí está ExxonMobil y el Pentágono planificando maniobras en las islas del Caribe el Pentágono haciendo ver que la víctima es el gobierno de Guyana como lo han dicho muchos parlamentarios aquí de la derecha y el agresor es el gobierno de Venezuela cuando nosotros lo que estamos es solicitando primero al Secretario General de Naciones Unidas en esta comunicación Banquimón que con el objetivo de llamar su atención con respecto al cumplimiento efectivo del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 por lo tanto es un fariseísmo que venga un diputado de derecha a pedir para que se elegile en torno al territorio de Guyana primero vamos a cumplir con que Naciones Unidas nombre el buen oficiante vamos a reclamarlo primero vamos a obtener la posesión y después se legisla allí hay un gran fariseísmo esta derecha reaccionaria una vez más demuestra que es enemigo de este pueblo mientras en el Senado de los Estados Unidos el Senado de los Estados Unidos cuando se aprobó la ley del 18 de diciembre del 2014 que dio origen a este decreto hubo abstenciones hubo 23 votos en contra de esta derecha todos se negaron a aprobar que el presidente Obama derogara el decreto estos son más radicales como tú lo dices camarada presidente de la asamblea de Osado Cabello los conversos son más radicales que los mismos senadores gringos donde hubo abstención y voto en contra y con respecto a la entrega aquí está la historia de este país 70 años tiene esta organización política aquí está el escudo de Venezuela el escudo de Venezuela no tiene la zona en reclamación no tiene el territorio en controversia pero más reciente el mismo el candidato el eterno candidato perdedor el récord Guinness electoral que ha recibido dos pelas presidenciales en más de seis meses revisen la historia electoral presidencial en ninguna parte de este planeta un candidato presidencial ha recibido dos pelas presidenciales en menos de seis meses este señor se fue a Guyana oigan a Guyana a declarar en un periódico el último que apareció aquí un general indigno de haber nacido en esta tierra de apellido Peñalosa que vive en los Estados Unidos y que tú dijiste en estos días que no sabías cómo vivía allá y ahora aparece en la primera página este señor diciendo gobierno de Maduro quiere darse golpes de pecho con el reclamo el exequivo lo que digan los diputados de la derecha lo que digan voceros de la derecha para satanizar y estigmatizar la revolución bolivariana es utilizado por los negociadores de de el gobierno de la república federativa de de Guyana para en contra de Venezuela y lo hacen son enemigos de la patria aquí está cuando es infeliz cumplió años en su torta aquí está aquí está la torta porque ellos no quieren la zona de reclamación ellos no quieren la zona en reclamación mientras esta derecha reaccionaria que ha entregado la patria que le vende el alma al diablo que no tiene palabra que no tiene criterio que se sienta con nosotros para decirnos que van a aprobar el acuerdo que se dan golpes de pecho para informar que se requiere de la unión nacional en este momento y nos reunimos en torno a un acuerdo y marcha contramarcha llamada telefónica la bancada revolucionaria consustanciada con los principios de paz como lo dijo nuestro compañero presidente nuestro presidente Nicolás Maduro que nuestra mayor victoria es la paz ellos no van a poder lograr que se desprenda una palabra guerrerista de los revolucionarios mientras la derecha sigue así esta bancada revolucionaria en el día de hoy aprueba a plenitud y suscribe en todas sus partes el proyecto de acuerdo presentado por el colega parlamentario Earle Herrera en todo señor presidente colega parlamentario viva Chávez viva el presidente Maduro viva la patria gracias gracias al diputado Pedro Carreño solo gracias gracias compañero Carreño bueno pero diputado compañera diputada había un debate bien interesante donde se han visto las posiciones de las distintas bancadas la bancada revolucionaria en la voz del compañero Earle Herrera hizo una propuesta para la aprobación de un acuerdo en respaldo a las gestiones del gobierno bolivariano que preside el compatriota Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela fundamentado en los principios de paz y solidaridad en relación a la controversia territorial con la república cooperativa de Guyana aquí hay que hacer quisiera hacer algunas salvedades porque escuché solo para para dejar en evidencia algunos mentirosos aquí un diputado dijo que en el año 2011 Guyana había solicitado una comisión de límites de la plataforma continental y que Venezuela no había dado ninguna respuesta no había dado ninguna respuesta y que exigía que Nicolás Maduro inmediatamente diera respuesta al año 2011 aquí está firmada por el compañero Nicolás Maduro y voy a leer algo aquí porque no solo fue respuesta escrita en septiembre perdón mi gobierno entiende que Guyana por ser parte de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar de 1982 estaba obligada a realizar esa presentación dentro de los plazos que fueron fijados sin embargo tal como usted recordará dirigiéndose a la canciller para el momento Caroline Rodríguez Birke tal como usted recordará en las conversaciones que sostuvimos en Puerto España o sea no solo que el compañero Nicolás Maduro le respondió por escrito sino que habló con ella personalmente como canciller de la república documento en septiembre que sostuvimos en Puerto España en septiembre de 2011 tuve oportunidad de expresar la extrañeza y preocupación del gobierno venezolano por no haber sido previamente consultado y no haber tenido la oportunidad de comentar sobre la información a ser presentada nuestra queja formal pero además se cae otra mentira que algunos han esgrimido que el compañero Nicolás Maduro en el tiempo que estuvo canciller jamás tocó el tema de Guyana aquí está uno y hubo otro ahí que dijo que en el año 2008 alguien de Guyana dijo que el comandante Chávez estaba dispuesto a desistir de los reclamos de Venezuela en Guyana alguien de Guyana lo dijo y ese señor lo creyó bien bolsa que se pone a creer lo que digan allá y no lo que hace el gobierno bolivariano jamás hemos puesto nosotros en duda el legítimo derecho que tenemos sobre el territorio sequivo jamás jamás no vamos a una guerra no queremos una guerra los venezolanos queremos una guerra jamás hemos querido una guerra pero nadie nos va a quitar nosotros el derecho que tenemos de reclamar lo que injusticia es nuestro de nuestra patria y algunos se sienten patriotas porque fueron anacocos una forma muy muy fácil también se sienten patriotas cuando se ponen una gorrita en Estados Unidos y dicen que son patriotas y dicen que son patriotas o sentirse solo patriotas por eso la patria es más que eso que una visita como dijo Darle Herrera una visita un turismo bélico turismo bélico para provocar una guerra porque detrás de esto en verdad lo que están son los guerreristas y tiene razón el compañero Yul Yabur cuando expresa que hace 30 o 40 años lo decía el comandante Chávez en el video querían utilizar una confrontación entre Venezuela y Guyana solo para salir de un gobierno de izquierda en Guyana ahora es al revés y eso lo están provocando ellos desde hace tiempo tienen una provocación en Venezuela para tratar de salir del gobierno del compañero Nicolás Maduro porque no han podido por los votos ni van a poder por los votos porque hablar aquí de que esto es electorero no sé qué como que creen que uno escogió a Lazoval o que nació ayer no compañero esto es un problema que se presentó ahorita y se le da respuesta en este momento como debe darle un gobierno responsable con un presidente al frente vino aquí a la asamblea nacional y yo les veía la cara a ustedes cuando estaban ahí algunos querían aplaudir y no los dejaban no los dejaban porque están de acuerdo con lo que estaba diciendo el compañero Nicolás Maduro porque son en verdad pueden ser opositores y pueden ser patriotas nadie les quita eso nadie les quita eso ahí estaban y les reclamaron que se pararon y no se pararon escondidos por allá por la esquinita yo los veía desde arriba y después les volvieron a reclamar algunos desistieron de levantarse así es la vida porque es que obedecen a un libreto esto este acuerdo presentado en el día de hoy cuestión de estilo Yul tienes toda la razón esto no es cuestión de estilo esto es cuestión de fondo ¿lo defendemos nuestro territorio y defendemos nuestra soberanía o no lo defendemos? es cuestión de fondo cuestión de estilo no que no me gusta aquí la palabrita comandante Chávez ¿quién de los presidentes de Venezuela ha sido el artífice de la integración latinoamericana y caribeña? ¿quién? ¿quién ha levantado la bandera de la integración verdaderamente? sin entregar absolutamente nada a cambio de eso porque ¿a cuál es el otro objetivo? Venezuela pero ¿cuál es el otro objetivo? Caricón destrozar Caricón la integración de los países del Caribe ¿para qué? para evitar que los pueblos estén unidos y se ha logrado un esfuerzo porque mira cuántas discusiones ha habido cuántas discusiones y cuántos debates que muchos se mantienen alejados de esas discusiones y de esos debates porque no les importa de ceder en ocasiones o de asumir posiciones para evitar así como ellos critican a Petro Caribe que lo critican mucho porque dicen que Venezuela entrega su riqueza se van a enredar con los gringos porque los gringos no quieren que eliminen Petro Caribe se van a enredar ve a ver cuando declaren si agarran la línea de los gringos porque ellos saben lo que significaría que se elimine Petro Caribe cuánta gente le va a llegar allá a Florida cuánta gente le va a llegar no les conviene a Estados Unidos agarren el discurso de los gringos agarren el discurso de los gringos esfuerzo por la integración verdadera de los pueblos y cuántas fallas tenemos ahí está Haití ahí está Haití quiénes han sido al final quiénes han sido los solidarios con Haití Venezuela y Cuba qué raro qué raro cuántos cuántos intentos ha habido aquí de ponernos a pelear nosotros con Colombia cuántos intentos ha habido aquí mire cuando nosotros estudiamos en la calle militar Pedro cierto o falso cuál era la hipótesis de guerra de Venezuela Brasil hay que defenderse de Brasil si la hipótesis verde la hipótesis verdes y nos hicieron enemigos de Brasil por años hasta que llegó quién el comandante Hugo Chávez y abrió relaciones directas con el gobierno brasileño sin entregar absolutamente nada a quienes son esclavos de la guerra son esclavos del imperialismo tienen que bueno arrimar su candelita para la guerra el compañero Nicolás Maduro vino a esta asamblea nacional y dijo que nuestra victoria será la paz y nosotros vamos a recuperar el exequivo en paz por los mecanismos diplomáticos que están ahí miren todos los acuerdos válidamente adquiridos por la república serían muchos felices muchos serían felices ah bueno no que Venezuela declarara la guerra Guyana eso es lo que quieren algunos no lo vamos a hacer pero si vamos a defender nuestro territorio por las vías diplomáticas donde tengamos que hacerlo si lo quieren firmar firmen el acuerdo en verdad es problema de ustedes y de su conciencia los diputados revolucionarios lo vamos a firmar no tengo ninguna duda y ahí hay diputados patriotas diputados de la oposición patriotas yo no sé si van a firmar no sé si lo van a hacer queda en su conciencia lo que sí es cierto lo que sí es cierto que algunos dijeron no por el tema este electorero electorero esto es un tema electorero por favor que falta respeto con la patria es una falta de respeto con la patria electorero en todo caso lo verían ustedes pensando desde su ángulo como siempre lo han visto como siempre lo han visto yo voy a someter a votación este acuerdo presentado por el compañero E. Arle Herrera no, yo lo voy a someter a votación vamos a ver los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el diputado E. Arle Herrera hacerlo con la señal de costumbre aprobado hay algún diputado de la oposición que no esté de acuerdo todos los diputados de manera unánime aprobamos el acuerdo nos alegramos profundamente que sea así nos alegramos profundamente que sea así por la patria nos alegramos nos alegramos que sea así si algún diputado de la oposición a las ocho y media vamos a ir a entregarle este acuerdo al compañero presidente Nicolás Maduro si quiere está invitado el que quiera ir los diputados revolucionarios estamos invitados apenas terminemos la sesión vamos a entregarle este acuerdo al compañero presidente Nicolás Maduro siguiente punto señor secretario quiero agradecerle a al coronel Pompeyo Torrealo por estar aquí al viceministro compañero vicealmirante Blas Misticio Tortolero muchísimas gracias por estar aquí querido compatriota también está a visita el coronel perdón el senador Glenberg Croes de Aruba bienvenido compañero compatriota bienvenido a la patria de Bolívar epa no ha terminado la sesión vamos a dar un receso de 15 minutos 15 minutos aprobado todos 15 minutos Gracias.